Hola para todos los papus y mamus aquí les traigo la novela Marvel Fruta Puerta Puerta Recuerden que el contenido de la misma pertenece a su respectivo creador que disfruten de la novela capítulo 276 Dos pedazos de Fénix Mandarín, que pensó que iba a morir, no esperaba poder escapar. El poderoso poder y la maldad de Fénix Oscura lo hicieron sentir extremadamente pequeño. Sin embargo, después del resto de su vida, rápidamente se calmó. Aunque casi no pudo jugar esta vez, tuvo éxito después de todo. En comparación con un Fénix Oscuro tan poderoso, Sufu tiene prisa por estimarse a sí mismo, ¿verdad? Pensando en esto, Mandarín e inmediatamente decidió abandonar los Estados Unidos para encontrar un lugar para retirarse y familiarizarse con la habilidad de estos 10 anillos. Dejando a un lado el Mandarín, hablemos de Dark Phoenix, que finalmente nació después de recuperar su libertad. La contramedida sin el piano. Sin la puerta de la prisión de Sufu, Fénix Oscura, que había recuperado la libertad, originalmente quería destruir el mundo para desahogar su dolor durante este periodo de tiempo. Sin embargo, esta idea acaba de nacer, Fénix Oscuro pensó en Sufu. Esto es lo único que hace que Dark Phoenix sea un dolor de cabeza. Puede destruir fácilmente la dimensión del espacio, pero no puede hacer nada con respecto a la habilidad de Sufu. Aunque no ha ocupado completamente este cuerpo la última vez, es suficiente para explicar el problema. Por lo tanto, Sufu debe resolverse primero. HMPH, deberías haberlo pagado durante tanto tiempo. Dark Phoenix resopló y salió volando. Justo cuando salió volando, una existencia similar a un agujero negro apareció de repente en el espacio frente a ella, y voló directamente. En el momento siguiente, ella ha venido al frente de Sufu. Sufu durmió algunas noches anoche y no se despertó, pero este cambio repentino en el espacio combinado con la repentina agitación de la fuerza Fénix en su cuerpo lo hizo despertar de su sueño, solo abrió los ojos y vio a Kim parado solo. Antes. Exudaba débilmente un fantasma parecido a un Fénix, y estaba vestido con medias rojas. Al ver este vestido, Sufu lo reconoció al instante. Esto no es un piano, sino Dark Phoenix. ¿Por qué Kim perdió repentinamente el control? ¿No lo controlaba bien antes? Además, no solo debería perder el control, sino convertirse en un verdadero Fénix Oscuro. Sufu estaba a punto de hablar cuando Fénix Oscura de repente saltó contra su cuerpo. Sufu no pudo resistir las enormes cantidades de poder que presionaban sus brazos con ambas manos. Tú. Tan pronto como Sufu hizo una palabra, Dark Phoenix de repente inclinó la cabeza y la besó violentamente. Al momento siguiente, su uniforme explotó de repente. ¿Sigue usando ropa? El Fénix Oscuro de Sufu abrió mucho los ojos en este momento como si estuviera tomando drogas. La intensidad parecía enganchar la fuerza de Fénix en su cuerpo. Las llamas aparecieron en ambos casi al mismo tiempo, y las dos llamas se integraron gradualmente. Juntos formaron una gran cantidad de cúpula redonda que los envolvía. Lo extraño es que la llama no parece tener calor como si no quemara nada en la cama. Pero Sufu y Dark Phoenix en las llamas se sintieron extremadamente calientes, y este calor los hizo sentir muy cómodos y querían pedir más. ¿Cómo estás? En trance, Sufu escuchó la voz de Dark Phoenix, pero la voz de apertura de Dark Phoenix apareció directamente en su mente, lo que lo hizo tener una conexión especial con Dark Phoenix. ¿Fuerza Fénix? No solo tú. Sufu respondió con un giro feroz, Dark Phoenix naturalmente se negó a mostrar debilidad, ustedes dos compitieron por mí, y pronto la feroz batalla se unió. La fuerza Fénix de los dos débilmente parece estar integrada, me tienes en ti y tú en mí no te distingues. Durante mucho tiempo. La fuerza del Fénix de repente se separó en sus cuerpos, y eran mucho más fuertes que antes. La llama desapareció, Sufu y Dark Phoenix cayeron lentamente y se acostaron en la cama. Los dos saborearon cuidadosamente los cambios en la fuerza de Fénix, y nadie habló por un tiempo. Originalmente, Dark Phoenix planeaba enseñarle a Sufu, pero descubrió que no tenía la intención de hacerlo. No esperaba que Sufu tuviera fuerza Fénix y era incluso más perfecto que su propia integración. Es por eso que no lo sintió al principio. Los fragmentos de la fuerza Fénix se dispersarán en diferentes universos, y no hay ninguna situación en la que dos fragmentos se hayan encontrado al mismo tiempo, lo que hace que Fénix Oscuro también esté un poco perdido. Hablemos de eso, ¿por qué saliste de repente? Sufu miró de reojo a Dark Phoenix. Aunque no hubo cambios en la apariencia y la figura, podía sentir la diferencia entre Fénix Oscuro y King de un vistazo. Como dice el refrán, el uno al otro nace del corazón de uno, y los diferentes temperamentos dan a las personas sentimientos diferentes. Esto es gracias a un anciano que está dominado. Parece que quiere causarte problemas, por lo que controló a King con un anillo para hacerle creer que estás muerto y quiere ayudarte a vengarte. King es demasiado débil, se derrumbó, ella no sé qué hacer, quería venganza y no tenía el coraje, así que salí. Dark Phoenix dijo frívolamente y con desdén. ¿Viejo? ¿Anillo? Mandarín. Sufu sabe que uno de los diez anillos tiene tal habilidad. Una mueca de desprecio se levantó en la esquina de su boca. Sufu realmente no esperaba que Mandarín hiciera el trabajo de Master Illusion. En los cómics, Master Illusion usó la habilidad para transformar a King en Fénix Oscuro. Aunque Sufu no presta mucha atención a la situación del club, todavía sabe si hay un maestro de la ilusión. Inesperadamente, el maestro de la ilusión no apareció, y Mandarín lanzaría a Dark Phoenix imprudentemente. No lo maté, naturalmente morirá cuando destruya el mundo de todos modos. Dark Phoenix dijo a la ligera. Sufu la miró. ¿Destruir este mundo? ¿Lo permití? ¿Necesito tu permiso para destruir el mundo? Dark Phoenix instantáneamente miró a Sufu, pero vio a Sufu resoplar fríamente. Mi integración es mejor que la tuya. Si agregas a mi fuerza original, ¿la ganarás? Originalmente, estaba un poco indefenso contigo, pero ahora, no me obligues a absorberte. Sufu se levantó lentamente y encontró la ropa a su lado para ponerse. El dueño original del fragmento de fuerza Phoenix en mi cuerpo se convirtió en el Phoenix oscuro al igual que tú, pero fue reprimido por la personalidad original y finalmente derrotado. Y cuando lo absorbí, aplasté directamente su pensamiento autónomo. Está completamente integrado en mi fuerza, así que, no me importa si sales de vez en cuando, después de todo, puedes controlar la fuerza de Phoenix y podemos aumentarnos mutuamente juntos. Pero si me haces insatisfecho, te chuparé. Sufu se puso la ropa y la arregló lentamente y miró a Dark Phoenix, cuya expresión no pudo evitar cambiar. Ahora, dime dónde está el viejo. Capítulo 277 Mandarín, muere. Un. Fénix oscuro resopló de mala gana, y el aura tiránica y malvada en su cuerpo desapareció de repente. Al momento siguiente, la vi aturdida y le grité a Sufu. Soy yo, soy Kim, ella, ella regresó. Dark Phoenix regresó solo. Sé lo que ha pasado, lo siento, casi me meto en un gran problema de nuevo, sé dónde está esa persona. Kim dijo disculpándose. Al principio, sintió que estaba causando muchos problemas, pero casi. Esto no tiene nada que ver contigo. Sufu sonrió y se acercó a Kim, la abrazó los hombros y dijo. Has hecho un buen trabajo. Si no escucharas la noticia de mi muerte de repente, no perderías el control y la dejarías salir, y también es algo malo que se convierte en algo bueno. ¿En serio? Kim miró a Sufu. Sufu asintió afirmativamente. Definitivamente es cierto. Si Mandarín no te encuentra ocultándolo, tomará un poco de esfuerzo encontrarlo, y Dark Phoenix te lo dijo. Podemos fortalecernos unos a otros cuando estamos juntos. En términos de fuerza, la amenaza en la Tierra no es solo la fuerza Fénix. Al ver a Kim y a sentir con la cabeza, Sufu continuó. Me tenía miedo, así que tomó la iniciativa de regresar y te dijo dónde está el mandarín. Así que no tienes que preocuparte de que Fénix Oscura destruya repentinamente el mundo o algo así, siempre y cuando la dejes salir de vez en cuando. Es demasiado deprimente, es posible que puedas comunicarte con ella para obtener la capacidad de usar la fuerza de Fénix. La culpa de Kim se siente mejor después de escuchar a Sufu decir eso. Lo único que no está satisfecho es que a menudo dejará que Dark Phoenix salga y use su cuerpo para estar con Sufu en el futuro. Sufu hizo una pausa y se rió. Definitivamente eres tú, pero de vez en cuando sale por un cambio de gusto. Si es ella todo el tiempo, me temo que va a ser un salto. Descansa y yo iré al mandarín. Sufu bajó la cabeza y besó el piano. Después de un tiempo, lo soltó para abrir la puerta de teletransporte y desapareció. Esta es una cueva en el centro de la Tierra. Situado debajo del centro de una montaña estéril. En ese momento, el mandarín estaba sentado con las piernas cruzadas, con diez anillos colocados frente a él uno por uno. La existencia de Dark Phoenix debería darle dolor de cabeza a Sufu por un tiempo. Tiene la intención de aferrarse al anillo hábil y salir a atrapar al extraordinario dragón. Para entonces, los diez mandamientos y el dragón extraordinario deberían ser suficientes para lidiar con Sufu. En cuanto a Dark Phoenix, mandarín cree que el asunto debe haberse resuelto, después de todo, todo el mundo tratará con Dark Phoenix, y solo Sufu se ocupará de sí mismo. Respirando hondo, mandarín extendió la mano para recoger un anillo y se preparó para estudiar, pero en ese momento el espacio oscuro se iluminó de repente. Levantó la cabeza de golpe y vio una puerta de llamas que apareció frente a él. La puerta se abrió y Sufu salió. El mandarín es estúpido. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué encontró este lugar tan rápido, no se supone que debe lidiar con Dark Phoenix? Después de la sorpresa, la reacción de mandarín fue muy rápida e inconscientemente agarró el anillo. No importa cómo Sufu encontró este lugar, definitivamente no estaba buscando una charla consigo mismo. Mandarín extendió la mano y lo agarró, pero de repente lo agarró. Miró hacia abajo y se encontró a sí mismo. Sus manos estaban extrañamente estiradas en un cierto espacio. Sintió que sus manos eran normales, pero no atrapó nada. Quería retirar la mano en un instante, pero de repente sintió que el extraño espacio se estaba reduciendo rápidamente, y al momento siguiente se encogió en su muñeca. Al ver a Sufu y Shiran acercarse, mandarín se liberó apresuradamente. Son 10 anillos. Sufu se paró frente a mandarín y miró el anillo frente a él. La forma de estos 10 anillos no es especial, pero los anillos están engastados con gemas de diferentes colores. Tormenta de hielo, puede emitir energía de congelación para hacer que el objetivo se acerque casi al cero absoluto. Amplificación psíquica, la mente puede controlar y controlar. Tormenta eléctrica, puede estimular la corriente eléctrica. Explosión de llama, puede emitir radiación infrarroja también es calor, que libera llamas quemando moléculas de aire dentro del alcance de la explosión. Luz blanca puede usar el espectro electromagnético para emitir diversas formas de energía, especialmente en términos de gravedad. Los rayos negros del cuerpo pueden absorber la luz y crear un campo de fuerza oscuro. Haz de corte, puede emitir haces de energía que destruyen todos los materiales, moléculas y elementos, pero cada uso debe separarse durante 20 minutos. Vórtice puede estimular el aire para formar un ciclón. Rayo láser, puede proyectar varias formas de energía, pero lo mejor es oscilar. Reorganización material, puede reorganizar los átomos y moléculas de materia, acelerar y ralentizar su movimiento, intervenir en el aire, puede tener diferentes efectos, puede hacer que los hombres se petrifiquen, convertir a las personas en escarabajos, convertir montañas en monstruos de roca y así sucesivamente. Sufú los recogió y los puso en sus manos uno por uno, introduciendo la ciencia cada vez que usaban uno, lo que hizo que el mandarín sonriera y brillara. Mío, todo es mío. El mandarín no pudo evitar gruñir dentro. Estos diez anillos son de hecho cosas buenas. La habilidad de cada anillo es muy especial y poderosa, pero, Sufú miró a mandarín y abrió sus manos hacia él como si se luciera. Son míos. Originalmente, tomaste mis cosas y lastimaste a mi gente, tu final está condenado. No esperaba que realmente tuvieras la capacidad de matar, e incluso corriste a lanzar Dark Phonics. Tengo que decir que tienes una buena idea. Hiciste esto hace unos años y me causó problemas. Pero ahora, ella realmente fue a molestarme, pero hicimos un ejercicio indescriptible, y, el problema se resolvió y las cosas malas se convirtieron en cosas buenas. Sufú miró a mandarín y dijo con una sonrisa. Deberías arrepentirte, porque si no juegas la idea de Dark Phonics, es posible que no te encuentre tan pronto. Bueno, habiendo dicho tanto, solo quiero decírtelo. Puedes ir a morir. La puerta destrozada apareció de repente en el corazón de mandarín, y el corazón fue inmediatamente destrozado y destrozado, y la cara de mandarín no tuvo aliento tan pronto como la expresión dolorosa apareció en su rostro. Sin embargo, esto no había terminado. La puerta destrozada continuó desgarrando su cuerpo. No pasó mucho tiempo para que el cadáver de mandarín se convirtiera en fragmentos y desapareciera por completo. Clic. Ambas palmas cayeron al suelo, sufú miró sus manos y finalmente activó el anillo de su dedo índice izquierdo. La llama explotó. El rayo de luz golpeó la palma de la mano y escuchó una explosión directa. La carne picada se dispersó y se quemó rápidamente, y había un olor a carbonizado en el aire. Capítulo 278 Los diez mandamientos y la riqueza del mandarín. El viento sopló de repente. El olor a quemado en el aire se dispersó de inmediato y se refrescó nuevamente. Sufú miró a su alrededor al azar. Este debería ser el lugar donde solía retirarse y practicar, y la mayor parte de su riqueza acumulada parece estar aquí también. Después de todo, el mandarín era rico antes. Aunque esto ciertamente incluye la mayoría de los costos de bienes raíces y energía, el valor de la moneda fuerte restante no es bajo. Estas cosas definitivamente van a ser quitadas. Sufú libera la puerta de teletransportación para reclutar a Roar para que venga a revisar el lugar a fondo y luego transporte las cosas de regreso, manteniendo la puerta de teletransportación abierta. Sufú regresó primero. Saqué el teléfono para llamar a Jubilation Lee y le pedí que le informara a Charles que Kim estaba con él, y Sufú encontró un lugar para probar el poder de estos diez preceptos. Cuando lo usó hace un momento, descubrió que el anillo debe activarse con energía. El mandarín practicó habilidades mágicas para activar el anillo, pero es difícil para la gente común hacerlo. Antes de que Sufú usar a la fuerza de Phoenix para conducir el anillo, si no se usa la fuerza de Phoenix, este anillo sería un adorno para él. Definitivamente hay una solución, pero al menos se puede usar si no está disponible. Diez anillos equivalen a tener diez tipos de habilidades. Entre ellos, la viga de corte y la reorganización de materiales son los más útiles para Sufú. Sin mencionar el poder, también puede crear otros efectos y funciones. De hecho, es algo bueno. Después de intentarlo por un tiempo, Sufú puso los diez mandamientos en la casa del tesoro por el momento, y luego tengo tiempo para familiarizarme con ellos. Desde que Kim llegó, naturalmente no la dejaría regresar tan pronto. Aunque amenazó a Dark Phoenix y dijo que la chuparía, en realidad no sabía cómo absorber los fragmentos de la fuerza de Phoenix. Sufú realmente no lo sabía, pero la sensación fue realmente genial al mezclar. Y tiene el efecto de aumentar, que también debe estudiarse cuidadosamente. Por la noche, las personas bajo su personal ya habían contado la riqueza de mandarín, que era de unos 7 u 8 mil millones de dólares estadounidenses. Esto ni siquiera son los activos fijos e invisibles. Sufú estimó que el valor del mandarín era de al menos decenas de miles de millones. Sin mencionar las decenas de miles de millones de dólares en China, incluso el mundo entero puede llamarse un país rico. Es una pena que el mandarín haya acumulado riqueza durante tanto tiempo, pero es barato. A Sufú finalmente ni siquiera le quedaba un cuerpo entero. Sufú ocasionalmente sacaba el anillo para estudiar e investigar, ocasionalmente acompañaba al piano y definitivamente a Dark Phoenix, pero cada vez que salía Dark Phoenix, tenía 7 y 8 años molesto, y Sufú regresaba para sacar el piano. Aunque esto es para aumentar la energía del otro, Sufú también debe estudiar cómo absorber la fuerza Phoenix del Phoenix Oscuro, pero con el tiempo, parece que Phoenix Oscuro solo aparecerá cuando se haga algo indescriptible, y parece que volverás cuando termines. Pero debido a que reprimió o consumió el impulso malvado y violento de Phoenix Oscura, Jin también comenzó a comunicarse con ella y trató de tomar prestada la fuerza de Phoenix. Aunque no salió bien, todavía veía esperanza. Jin es obediente y obediente, Phoenix Oscuro tiene fuertes deseos. Esta emoción no es menor que las Trinity Kuko o Sisters. Jin se quedó así durante aproximadamente medio mes y aún así regresó a la escuela, pero regresará regularmente en el futuro. De todos modos, es muy conveniente para Dark Phoenix teletransportarse. Estados Unidos, Nueva York. Embajada del Reino de los Dioses. La puerta de teletransportación apareció frente al disco espiritual y Storm que estaban trabajando, y los dos vieron a Sufú salir con Alice Ombler. Su Majestad. La reacción del Indie se levantó rápidamente y se acercó a Sufú de rodillas para saludarlo. Aunque ahora ha eliminado su estado humilde, su lealtad y admiración por Sufú ha aumentado día a día, no sólo por el miedo y la humillación anteriores, sino también por la fuerza y la gratitud de Sufú por sus arreglos de trabajo. Hoy en día, puede decir que ha saltado de ser inferior a ser superior. Independientemente de si se trata de una dama de alto rango o un hombre rico, ella es educada y respetuosa cuando se ve a sí misma. Al ver el movimiento del disco espiritual, Storm reaccionó y se arrodilló sobre una rodilla. Levántate. Sufú dijo casualmente y caminó hacia el lugar donde estaba el disco espiritual antes. Se sentó y miró hacia abajo. Parecía que estaba lidiando con algunos términos interestatales. Pocos, ya sea haciendo negocios, jugando o estudiando. Debido al acuerdo anterior, el trato de estas personas después de venir a los Estados Unidos es mucho más alto que el de los estadounidenses, por lo que muchas cosas tienen que pasar por la embajada. ¿Alison tendrá un concierto en cierta escuela secundaria por un tiempo, estás interesado? Sufú le preguntó a Storm hacia el disco espiritual. Alison, que había sido discreta durante mucho tiempo, propuso que una escuela secundaria en Nueva York quisiera invitarla a actuar en el baile de graduación, porque implicaba ir al extranjero. Alison le pidió instrucciones a Phoebe, y Phoebe también fue clara sobre los asuntos de Alison. Sufú. Sufú no reveló su estado encubierto por el bien de criarla en el país, sin mencionar que tendría que pagar impuestos cuando saliera a actuar. Los impuestos de Shenmue no eran tan aterradores como los de los Estados Unidos, pero eran muy raros y considerables. Así que Sufú estuvo de acuerdo y él personalmente la trajo para ver el concierto también, y por cierto, ve a Meya ver a Natasha Romanoff. Lin-J y Storm sacudieron la cabeza y dijeron que no tenían mucho interés y que todavía tenían mucho trabajo por hacer, por lo que Sufú no lo forzó. No mucho después de que me quedé aquí, Sufú llevó a Alison a la escuela secundaria donde iba a actuar. No pasó mucho tiempo para que alguien de la escuela se pusiera en contacto con Alison y también vio a Sufú. La escuela no esperaba que ni siquiera el rey viniera. Naturalmente, expresó una cálida bienvenida e incluso esperaba poder subir al escenario para decir algunas palabras. En cualquier caso, este también es un verdadero rey. Pero Sufú no tenía este interés, solo lo dejó llevar a Alison a prepararse para el espectáculo, y planeó pasear. Definitivamente, esto también es para crear oportunidades para Alison, si quiere entregar alguna noticia, sería inconveniente para ella estar allí. El baile de graduación de la escuela secundaria es una tradición en los Estados Unidos, y también es la celebración más animada de la escuela secundaria. Por el momento, el auditorio de la escuela se ha convertido en un mar de fiestas, aunque ya hay mucha gente aquí antes de que comenzara. Tanto hombres como mujeres están disfrazados. Sufú no puede evitar suspirar, viejos y hermosos estudiantes de secundaria. El crecimiento es realmente bueno. Capítulo 279 Piernas largas y Melinda May Obviamente, a la edad de 15 o 16 años, hay muy pocos huesos de flores intactos, especialmente cuando se usa un vestido y vestido para adultos y se usa maquillaje, todos se sienten muy maduros. Definitivamente, la mayoría de ellos también han completado la transición de niña a mujer. Sin tareas escolares pesadas y en los Estados Unidos, que ya está abierto, los hombres y mujeres enérgicos, naturalmente, no pueden evitar probar la fruta prohibida. Cuando miré a Sufú, vi varios pares de quinquintácitos, yo y yo. Eran tan fuertes que había una cama al lado de ellos y podían hacerlo todo. ¿Es usted el señor Sufú de Shenmen? Justo cuando Sufú estaba considerando si salir y esperar a que Allison actuara y regresara, había una voz inquisitiva a su alrededor. Sufú volvió la cabeza y vio a una chica rubia parada frente a él. El primer sentimiento de Sufú es alto. Esta chica parece tener al menos un metro siete o incluso más cerca de 1,8 metros, ¿verdad? Luego está la boca. Los labios son más gruesos, pero no violan la armonía, sino que tienen una belleza extraña. Tiene el pelo largo y rubio y una camiseta blanca lisa en la parte superior de su cuerpo, y un par de pantalones cortos de mezclilla debajo. Aunque los pantalones cortos son normales y no cortos, se ven muy sexys con sus increíbles piernas largas. Parecía un poco nerviosa y cautelosa. Sufú la miró, parecía que era una estudiante, pero era demasiado simple de usar. No sé si era graduada, pero su apariencia astringente hizo que Sufú sintiera que la había conocido antes. Disculpe, ¿es usted el señor Sufú de Shenmen? Bárbara tuvo que preguntarle de nuevo cuando lo vio mirándose a sí misma pero sin hablar. Lo soy. Sufú asintió, ¿nos hemos conocido? Bárbara se sorprendió, ¿nos hemos conocido? Ella ha escuchado palabras similares muchas veces. Esta debería ser la primera vez que nos vemos, señor Sufú. Hola, señor Sufú. Mi nombre es Bárbara, Bárbara Morse. Soy estudiante de esta escuela. No esperaba verte aquí. ¿También estás con Alison? ¿Vino la señora conmigo? ¿Bárbara Morse? Sufú murmuró en secreto que el nombre era familiar, pero no lo recordó por un tiempo. Estaba seguro de que la había visto, ya sea en este mundo o en una película o serie de televisión de Marvel. Sí, ¿qué pasa? Preguntó Sufú. Un, yo, en realidad quiero hacerte algunas preguntas sobre el suero de supersoldado. Dijo Bárbara. Eso es todo. Estoy muy interesado en la biología y lo estoy haciendo bastante bien, así que estoy siguiendo a la profesora Will McAlvin en el proyecto sobre el suero de supersoldado. ¿No firmó un acuerdo de confidencialidad cuando se unió? ¿No está bien decirme este tipo de noticias? Sufú miró a Bárbara con una sonrisa. Ni siquiera sospechaba que Bárbara estaba mintiendo. Después de todo, en el mundo Marvel realmente hay demasiados genios, y realmente no puedes juzgar a las personas por su apariencia. Es solo que sabía que este tipo de investigación debe ser apoyada por un consorcio o el gobierno cuando lo dijo tan directamente, parecía un poco sorprendente. Bárbara sonrió y dijo. Debido a que su suero se vende al mundo exterior, creo que debe haber muchas organizaciones que realicen este tipo de investigación. Creo que definitivamente no te importará ni te importará la gente pequeña como yo. Sufú sonrió y extendió la mano para convocar un bolígrafo directamente desde el lugar. Antes de que Bárbara no hubiera reaccionado, de repente se acercó a Bárbara y se bajó la camiseta con una mano, mientras sostenía el bolígrafo en una mano. Escribió en su pecho. Tú, Bárbara se sorprendió de que Sufú hiciera tal movimiento. El baile de graduación ha terminado, puedes llamarme. Sufú sonrió y puso el bolígrafo en la línea de carrera de Bárbara, miró a Bárbara un poco de vergüenza, sonrió y agitó la mano, antes de que Bárbara reaccionara. Cuando llegué, ella se había ido. Esto es, el baño. Al verse aparecer de repente en el baño, Bárbara se quedó estupefacta. Después de dudar durante mucho tiempo, primero sacó el bolígrafo, luego sacó el teléfono y se tomó una selfie. Definitivamente, para tomar un número. Luego lavó el número, e iba a actuar en un tiempo, no quería que la gente viera que su pecho todavía tenía el número escrito en él. Bárbara estaba ocupada lidiando con el número, pero Sufú miró a otra mujer. A diferencia de Bárbara, quien tomó la iniciativa de venir a entablar una conversación, esta vez fue Sufú quien tomó la iniciativa de aprobar. Hola. Sufú se acercó a una mujer que tenía unos 17 o 18 años con un vestido rojo y se acercó para llamar a Roar, pero estaba hablando en chino. La apariencia de la mujer era asiática, y ella asintió levemente y dijo, hola. Sufú se acercó a ella y la abrazó naturalmente con las manos en la cintura, pero sus ojos cambiaron ligeramente pero no se detuvieron. Tengo una mujer llamada May, pero es un poco mayor que tú. ¿Cuántos años tienes? ¿17 o 18? Parece que debería ser tu primera misión. La forma en que me miras me hace sentir que estás a mi lado. ¿No es muy buena esta técnica de acecho? ¿O es que tu misión no es mirarme en secreto, sino acercarte a mí? Nick Fury está realmente dispuesto. Y eres un agente, no un títere, te sacrificas o algo así para completar la misión. ¿Te sientes en desventaja? Sufú susurró mientras la sostenía en su oído. Melinda May. Su cuerpo tembló ligeramente, no por la ola de calor que salía de sus oídos, sino por las palabras de Sufú. ¿Cómo podría conocer mi identidad tan fácilmente? Incluso si se descubre Stalking, no debería haber ningún lugar para revelar su identidad. Además, acaba de aprobar el examen para convertirse en agente. ¿Cómo sabe su nombre? ¿Podría ser que Peggy se lo dijo? De repente, los pensamientos de Melinda May estaban completamente confundidos. Esperó hasta que sintió que la mano del oponente se estaba invadiendo agresivamente, y luego hizo un movimiento que Sufú no esperaba. De hecho, agarró su propia palanca de cambios. Bueno, a pesar de que sabía que Melinda May se convertiría en una caballería e incluso en un agente extremadamente vigoroso de Shiel, Sufú realmente no esperaba que ella, que ahora es tan inmadura y espasmódica, hiciera tal movimiento. ¿Qué es esto? ¿Se mueve uno para derrotar al enemigo? Me temo que Melinda May no usará este truco en el futuro. Efectivamente. Esto se llama reciprocidad. Melinda May dijo mientras miraba a Sufú con una sonrisa. Sufú sonrió levemente. Parece que no importa quién, mientras sea una mujer, le gustará esto. Capítulo 280 Caballo de hierro y ruiseñor Al ver el ridículo descuidado de Sufú, Melinda May mostró una timidez en su rostro, pero rápidamente volvió a la normalidad. Ella no lo soltó, sino que susurró. Mi misión es seguirte, nada más. ¿Crees que lo creo? Sufú dijo a la ligera. Lo creas o no, solo necesito completar mi tarea. Dijo Melinda May sin inmutarse. Sufú se encogió de hombros. ¿Así es como completas la tarea? Como dijo, miró la mano de Melinda May. Aunque no me importa, pero, ¿quieres cambiar el lugar? Melinda May resopló y lentamente la soltó. Sufú clasificó sus pantalones con desaprobación, y Melinda May también clasificó sus faldas. A primera vista, los dos parecían estar clasificándolos después de hacer algo malo. Después de terminar su ropa, los dos se miraron como si tuvieran una actitud conmovedora. Melinda May conoce mejor a Sufú, porque su hermano es el agente de Shield, y Melinda May ha vivido en la base de Shield desde que era una niña. Más tarde, fue entrenada personalmente por Peggy Carter, y tengo que decir que de hecho es muy capaz, y ya es una agente oficial de Shield a una edad temprana. Ha escuchado mucho sobre Sufú de Peggy Carter, por lo que no es sorprendente que Nick Fury la dejara hacerse cargo de esta tarea esta vez. Su tarea es muy simple de seguir a Sufú para asegurarse de que no haya accidentes. Este accidente se refiere no solo a Sufú originalmente, sino también al accidente que Sufú puede causar. Para Shield, Sufú es una bomba de tiempo, Melinda May tiene que hacer es no dejar que la bomba atada explote o dejar que otros detonen la bomba. Solo espera hasta que se vaya en paz. Es solo que no esperaba que Sufú se reconociera tan pronto como se acercara y se comunicara consigo misma de esa manera. Melinda May se sorprendió, y Sufú en realidad estaba bastante sorprendido. En el gran mundo de Marvel, Melinda May es solo una pequeña agente de Shield, pero en la serie de televisión de agentes de Shield, Melinda May es bastante poderosa, comparable a la habilidad de lucha de la viuda negra Natasha Romanoff, y la chica vive es ella. Desafinado a mano. Sufú realmente no esperaba conocerla aquí. Pero debido a ella, Sufú recordó quien era Barbara Morse en este momento. Lo mismo se debe a que el agente de Shield es un agente muy conocido, Mockingbird. Inesperadamente, acabo de crear una oportunidad para Allison. De hecho, vi Mockingbird y Ronkningt uno tras otro. Simplemente no sé si Mockingbird se ha unido a Shield. Sufú pensó en secreto que la fiesta de baile parecía haber comenzado en este momento, y las luces se volvieron tenues. Dijo el anfitrión bala bala. Cuando comenzó oficialmente el baile de graduación, Sufú ya nos molestó en salir. Caminó hacia un lado, tomó un trago y lo miró. Melinda Mai dudó o siguió. ¿Por qué llegaste a un evento así de repente? Incluso si quieres salvar el mundo, todavía tienes que respirar. ¿Cuál es el problema de participar en este tipo de actividad? Sufú dijo casualmente. Melinda Mai negó con la cabeza. Realmente no creía que Sufú realmente tuviera un sentimiento tan pausado, pero no hizo más preguntas. Mirando a Melinda Mai, parece que no sé si Allison es la agente encubierta de Shield. Así es, las reglas de Shield son bastante jodidas y el nivel no es suficiente. Muchas cosas no están calificadas para saberlo, Melinda Mai es solo una agente ordinaria en ciernes ahora. La actuación de Allison pronto comenzó. Con los coloridos efectos de escenario y el canto melodioso, la atmósfera pronto se volvió loca. Después de cantar varias canciones seguidas, Allison abandonó el escenario y la actuación terminó. Sufú originalmente planeó ir a Allison, pero en este momento alguien subió a actuar. Bárbara con piernas largas. Subió y cantó una canción, aunque no era tan buena como Allison, pero no estaba mal. Sufú, que iba a irse, se dio la vuelta y se fue después de ver la actuación de Bárbara. Cuando salí, vi que Allison ya había venido, y parecía que había estado empacado. Estás regresando a casa, oh. Vete a casa. Dijo Allison. Todo lo que tiene que hacer está hecho. Sufú asintió y soltó directamente la puerta de teletransportación, y Allison dio un paso adelante para regresar directamente a la puerta de Dios. Aunque Melinda Mai sabe que Sufú tiene tantas habilidades, todavía se siente un poco extraña al verlo con sus propios ojos. ¿Qué? ¿Sigues siguiéndome? Al ver que Melinda Mai no se iba, Sufú preguntó con una sonrisa. Melinda Mai negó con la cabeza y se dio la vuelta. Lo conocí ocasionalmente en el baile de graduación antes. Si todavía siguiera esta vez, no sería razonable. Definitivamente Melinda Mai no se rindió así, solo cambió el método de claro a oscuro. Sufú sabía esto pero no le importaba, simplemente no entendía lo que Nick Fury estaba haciendo. Se siente un poco como una persona objetivo de repente. Saludó con la mano para abrir la puerta, Sufú fue directamente al lado de Mei. No mucho después de que Sufú desapareciera, Bárbara salió no muy lejos con una complicada expresión de sorpresa. Después de terminar la actuación, quería ver a Sufú por vacilación, y cuando salió, vio a Sufú desaparecer cuando abrió la puerta. Cayó la noche. Mei acaba de poner a Natasha Romanoff a dormir cuando vio venir a Sufú, y después de unas breves charlas para preguntar sobre la situación, descansó. No se pronunciaron palabras en toda la noche, y sonó el teléfono cuando Sufú se burlaba de Natasha Romanoff a la mañana siguiente. Un número desconocido. Sostenga a Natasha Romanoff en una mano y saque el teléfono con la otra. Soy Bárbara, la que estaba en el baile de graduación de la escuela ayer. Te recuerdo. Sufú dijo con una sonrisa. Pero recuerdo haber hablado de llamarme después del baile de graduación. Sí, el baile de graduación ha terminado, ¿no es demasiado tarde ahora? Bárbara susurró. ¿Nos encontramos? Encuentra un lugar más tranquilo y envíame la dirección después. Dijo Sufú. Está bien. Después de que se colgó la llamada, Sufú le dijo a Mei, quien se acercó. ¿Tienes algún plan para el futuro de Natasha Romanoff? Mei negó con la cabeza. Estudia para ir a la universidad, de todos modos, no deberías preocuparte por tu padre en su vida futura, ¿verdad? ¿Padre? Sufú sacudió la cabeza tontamente y no habló. El último cuervo que casi se llamaba a sí mismo de esa manera es ahora su propia mujer. Capítulo 281 ¿Hidra encubierta? No, es Shield. Ding. Llegó el sonido del mensaje de texto. Sufú miró el mensaje de texto como la dirección de Bárbara. Pensó que sería un café o un hotel, pero ¿por qué esta dirección parece ser una residencia? ¿Envió la ubicación de su casa? Saldré. Sufú entregó a Natasha Romanoff a Mei y lo teletransportó directamente. La ubicación de Bárbara es de hecho su hogar. Debido al proyecto experimental, Bárbara es un apartamento que alquiló afuera. Es muy independiente a pesar de su corta edad. Definitivamente es imposible que un buen bebé participe en investigaciones experimentales como SuperSoldier Serum, sin mencionar que fue campeona de gimnasia antes de unirse a este proyecto. Después de enviar la posición, Bárbara no pudo evitar sentirse un poco nerviosa. Pensando en el comportamiento absurdo de Sufú anoche, Bárbara miró su vestido y decidió cambiarse a un vestido más conservador. De vuelta en el dormitorio, Bárbara rápidamente encontró la ropa para ponerse y salió. Tan pronto como salió, vio una figura en la sala de estar con una foto reservada en la mano. Tú. Sufú se volvió para mirar a Bárbara, sonrió y dijo. ¿Estás sorprendido? ¿No viste todo ayer? ¿Cómo sabes que lo vi? Bárbara se sorprendió. Sufú sonrió sin decirle una palabra. Aunque no es tan poderoso Telepathy Ability, no olvides que es un mercenario que es naturalmente sensible a las preocupaciones de otras personas. Fue como encontrar a Melinda May. Aunque Bárbara se escondía lejos, Sufú todavía sentía la mirada. ¿Vives solo? Sufú preguntó casualmente. Bárbara sintió. Sufú sacudió la foto. No esperaba que fueras bastante versátil. Bárbara en la foto está de pie en el podio con un traje de gimnasio ajustado, campeona. Hablando de eso, Bárbara en el agente de Shield solo puede considerarse como un papel secundario y no ha demostrado mucha debilidad en absoluto. Hidra encubierto, luchando contra Ability, parece que es así. Pero, de hecho, Bárbara es muy buena. La capacidad de participar en el proyecto de suero de supersoldado en la escuela secundaria demuestra plenamente sus talentos biológicos, y también es una campeona de gimnasia, junto con excelentes cualidades psicológicas como la capacidad de lucha y la hidra encubierta. Y talento, sin pérdida es el agente número 19 de Shield. Pero ahora, la mano de Sufú estaba vacía, y un anillo salió rápidamente de la nada y cayó en su mano. Poniéndose el anillo, Sufú miró a Bárbara. ¿Quieres hablar conmigo sobre el suero? Sí. Pero primero tengo que confirmar tu identidad. ¿Mi identidad? Bárbara estaba atónita. Te diré todo lo que quieras saber. Sufú sonrió y tocó el anillo, y un golpe de rayo golpeó el cuerpo de Bárbara. Bárbara se sorprendió un poco, y la voz de Sufú se escuchó justo después. Bárbara Morse, de ahora en adelante, me responderás honestamente cada pregunta que haga. ¿Cuál es tu propósito de buscarme? Sufú acarició el anillo y dio instrucciones. Para la investigación del suero de supersoldado. ¿Para ti o para este proyecto? Propio. El experimento ha entrado en una etapa difícil. He estudiado durante mucho tiempo y no tengo ni idea. Quiero resolverlo. Dijo Bárbara. Sufú asintió. Podía entender los pensamientos de Bárbara. Como científico comprometido, definitivamente querría resolverlo cuando se encuentre con dificultades. ¿Estás, The Shield? Sufú volvió a preguntar. Bárbara negó con la cabeza. No. No es suficiente. Sufú sonrió y liberó el control de Bárbara. Bárbara se sorprendió y dio un paso atrás y miró a Sufú con horror. ¿Qué me hiciste? Solo averigua algunos problemas. Sufú sonrió. Shielb tiene algo mal recientemente, especialmente para mí. Acabo de usar un pequeño truco para descubrir algunas cosas, y todo está bien ahora. Sí, ese anillo. Bárbara miró el anillo en la mano de Sufú. ¿Puede controlar el pensamiento y el espíritu de las personas? ¿Tú? No te preocupes si quiero hacerte algo, no necesito este anillo. Sufú sonrió y envió el anillo directamente. ¿Quieres descubrir el principio del suero? Sí. Pero para ser honesto, no sé mucho al respecto. Puedo presentarte a la serpiente venenosa. Creo que debería estar feliz de tener otro ayudante. ¿En serio? Aunque Bárbara no sabe quién es la serpiente venenosa, sabe que el suero de Sufú se llama la serpiente venenosa. Obviamente esta serpiente venenosa es la que estudia el suero. Escuché que también tienes un suero que puede retrasar el envejecimiento e incluso restaurar la juventud. Bárbara volvió a preguntar. Sufú asintió. Esto es hecho por la serpiente venenosa basada en los genes de todos, y todos a mi alrededor lo han inyectado. ¿Lo mismo para ti? Sufú negó con la cabeza. Bárbara respiró hondo y dijo. Bueno, ¿qué tengo que pagar? Independientemente de si es joven, no significa que no entienda nada. ¿Cómo podría una fórmula así mostrar fácilmente que debe pagar algo? ¿Qué piensas? Sufú inclinó las piernas de Erlan y miró a Bárbara. Bárbara guardó silencio por un momento. Yo. No es suficiente. Sufú negó con la cabeza. Estoy realmente interesado en ti, pero tu habilidad excede tu cuerpo. Acabo de decir que Shield parece estar algo mal, así que quiero que te unas al Shield encubierto. Bárbara estaba un poco sorprendida, encubierta Shield. Sin embargo, Bárbara tampoco es el ruiseñor que más tarde se atrevió a estar encubierto en Hydra, pero guardó silencio por un momento y dijo. Aunque no conozco tanto a Shield, pero debería tener dificultades para unirme a Shield. La situación normal realmente no es tan fácil, pero, Sufú de repente se levantó y se acercó a Bárbara. Debería haber dicho algo con condescendencia, pero Bárbara es realmente muy alta. Es un poco difícil ser condescendiente. Si estoy interesado en ti, entonces Shield también estará interesado en ti. Cuando investiguen tu identidad y sepan que puedes atraerme, te buscarán, te dejarán unirte a Shield y luego encubierto a mi lado. Ya sea Shield o Cia, a todos les gusta usar este conjunto. Sufú sonrió. ¿Hay muchos agentes encubiertos a tu alrededor? Si, hay agentes encubiertos de la Cia y agentes encubiertos de Shield. Entonces, como les gusta tanto jugar encubiertos, me divertiré con ellos. Capítulo 282 Señor de las Estrellas. Peter Kee. Resulta que Sufú tenía razón. La información sobre Bárbara apareció en el escritorio de Nick Fury anoche. Aunque Sufú y Bárbara parecían estar en contacto ordinario ayer, no creas que Shield hizo un escándalo. Es debido a un arreglo tan riguroso que Shield tiene tanta información. ¿Quién hubiera pensado que un contacto accidental, o incluso una noche de alegría, lo revelaría? ¿Mucha información que viene? Es eficaz debido a lo inesperado. Y según el informe de Melinda May, la aparición de Sufú anoche no fue simple. Nick Fury miró la información de Bárbara y descubrió que estaba involucrada en la investigación de Super Soldierserum, lo cual fue aún más sorprendente. Tenía otra información a su lado, que fue enviada por Yuanjin anoche. La inteligencia se trata de información simple sobre la tecnología alienígena y las recientes caminatas de Sufú con Waxia, especialmente para ayudar a Waxia a resolver una criatura alienígena llamada Extraordinary Dragon e incluso obtener una nave espacial. Esto hace que Nick Fury todavía le conceda gran importancia. Además de esto, definitivamente hay otra información que es más importante, es decir, Shen Men parece haber estudiado algún tipo de medicina basada en los cadáveres de extraterrestres que puede rescatar a personas que están muriendo de lesiones. Esta información se combina con la coincidencia de Sufú con Bárbara, y Bárbara es muy capaz en biología, por lo que Nick Fury tiene que pensar más. ¿Tal vez Sufú salió porque sabía sobre la habilidad de Bárbara? De lo contrario, es difícil explicar que un rey participaría en el baile de graduación de una escuela. Incluso si es por Shuangin, según la situación de Shuangin, Sufú no la ha tocado en absoluto, y no ha hecho que Sufú pierda el tiempo para enviar a Shuangin de un lado a otro. Nick Fury gritó por teléfono. Phil Coulson, entra. Después de un rato, un joven entró. Phil Phil Coulson, ve a esta persona llamada a Bárbara, y si no hay ningún problema, déjala unirse al shield encubierto del lado de Sufú. Está bien. Phil Phil Coulson tomó la información de Bárbara y se dio la vuelta sin decir más. Nick Fury mostró una sonrisa de satisfacción después de salir. Sintió que podía entrenar a este hombre llamado Phil Phil Coulson. ¿Cuáles son las ventajas de un campeón de gimnasia? Esa es la flexibilidad especial del cuerpo. Normalmente, la gimnasia es básicamente pequeña, y hay pocas Bárbaras tan altas. Pero esta figura alta no parecía obstaculizar la flexibilidad de Bárbara en absoluto. Aunque Bárbara es muy independiente e inteligente, pero después de todo, es joven y toda su energía económica se dedica al negocio. Esto también hace que Bárbara sea diferente de otras compañeras de clase, pero no completó la transición de niña a mujer temprano. Bajo las habilidades de Sufú, Bárbara encarna el significado del nombre en clave Mockingbird. Solo hay un nombre incorrecto, no hay un código incorrecto. Para Sufú, las piernas largas son geniales. No solo es largo, sino que puede ser bien proporcionado pero poderoso debido al tema. Sufú ha probado varias posturas de armas una por una. ¿Cuándo iré a la puerta de Dios? Después de mucho tiempo, Bárbara, que se había recuperado ligeramente, le preguntó a Sufú. En unos días, ¿cómo puedo hacer que Shield sienta que estoy obsesionado contigo y dejarte ir a los dioses? Después de todo, uno de los fundadores de Shield ha hecho esto conmigo muchas veces y nunca tuvo esta oportunidad, tú, casi. Sufú sonrió. Y también dale a Shield la oportunidad de contactarte. Sí. Bárbara sintió. Por cierto, tu nombre en clave será Mockingbird en el futuro. Dijo Sufú. ¿Sinsonte? No hay mucha reacción a este nombre en clave Bárbara. No sé si es para hacer creer a Shield que está realmente fascinada por Bárbara o por qué Sufú está realmente fascinada por sus largas piernas. De todos modos, Sufú se quedó con Bárbara durante 5 o 6 días antes de fingir irse a Shield. Oportunidades creadas. Y Shield no estuvo a la altura de las expectativas de Sufú. Después de varias pruebas, encontró a Bárbara y le pidió que se uniera a Shield y fuera encubierta. Bárbara tampoco perdió porque pudo desempeñar un papel encubierto muy natural en Hydra, y finalmente estuvo de acuerdo con el truco. Definitivamente Shield realmente no lo creerá solo porque Bárbara lo prometió, depende del rendimiento de seguimiento. Pero de todos modos, Mockingbird Bárbara ha estado en la lista de agentes encubiertos de Shield, al igual que Alice Ombler. Ellos, no me asignaron ninguna tarea, tal vez aún no me han creído. Bárbara dijo después del final de la batalla con Sufú. Sufú asintió y sacó el anillo. Ya sabes. Esta vez a Bárbara no le importó tanto. Bajo el control del anillo, respondió a la pregunta de Sufú y demostró que no fue instigada por Shield. Rijiusenkin es realmente bueno. La revocación del control volvió a la normalidad, y Sufú se quedó en Bárbara durante dos días antes de llevarla de regreso a la Puerta de Dios, y luego la presentó a la serpiente. Viper es más acogedor con la llegada de Bárbara. Después de todo, ella carece de un asistente, especialmente un asistente aliviado, pero desafortunadamente no ha habido un candidato adecuado. Después de recibir la instrucción de Sufú, la serpiente trajo a Bárbara. En el tercer día del regreso de Sufú, llegó Peggy Carter. ¿Por qué tienes canas tan pronto? Mirando las canas algo obvias de Peggy Carter, Sufú dijo con una sonrisa. Así que tienes razón al retirarte de Shield. ¿Qué debo hacer si tengo canas en el futuro? ¿Joven? ¿Estás bromeando? Peggy Carter le dio a Sufú impotente y dijo, No soy como tú durante décadas. Mi apariencia no ha cambiado en absoluto. Vine a ti por dos cosas. Una cosa es que lo hubo hace unos días. El niño desapareció extrañamente. Según la información investigada por Shiel, se sospecha que está relacionado con extraterrestres y puede ser capturado por extraterrestres. He investigado a este niño, llamado Peter Jason Kille, y no hay nada de malo en la desaparición de su padre y la muerte de su madre debido a una enfermedad especial. ¿Peter Kille? ¿Estrella fue? Sufú preguntó un poco sorprendido. ¿Te preocupa que alguien sea atrapado en el futuro? No te preocupes, él es solo un ejemplo. ¿Qué sabes? Peggy Carter no se sorprendió de que Sufú pareciera que lo sabía todo. Capítulo 283 Ha aparecido Capitana Marvel. No es importante por el momento, de todos modos, pasarán más de 10 o 20 años antes de que regrese a la Tierra. Sufú preguntó casualmente. ¿Qué pasa con la segunda cosa? Está bien. Peggy Carter no preguntó. Después de todo, ella no era responsable de estas cosas, pero a pesar de que se retiró de Shiel, ¿cómo podría realmente mantenerse al margen del asunto y cambiarlo con Shiel en absoluto? Ella solo necesita una respuesta para responder. No la mires como la fundadora de Shiel, pero Shiel se ha desarrollado a la escala que es hoy, y no es una situación en la que haya cubierto el cielo con una mano, especialmente después de que Nick Fury tomó la posición. Capitana Marvel, ¿sabes? Preguntó Peggy Carter. Cuando Peggy Carter dijo el nombre de Capitana Marvel, los ojos de Sufú cambiaron ligeramente. Peggy Carter se dio cuenta de inmediato de que esta persona es definitivamente inusual. No reaccionó cuando dijo Peter Kidd antes. Justo cuando Peggy Carter estaba a punto de preguntar, de repente vio a Sufú haciendo señas para que tomara un anillo y se lo pusiera. Al momento siguiente, un rayo de luz golpeó a Peggy Carter. Por confianza en Sufú, Peggy Carter no se escondió. No sintió ningún dolor cuando llevaba la vida, pero su ropa de repente se rompió con una explosión y se molecularizaron directamente. Al momento siguiente, la ropa desapareció pero algo así como una batería de reloj cayó al suelo. Muy pequeño, más pequeño que una uña. ¿Escuchas telefónicas? Peggy Carter se congeló por un momento, seguida de ira. ¿Quién puede poner un insecto en su cuerpo sin que ella lo note? Nick Fury. Se reunió con Nick Fury antes de venir, y Nick Fury pareció tocarle la espalda cortésmente cuando se envió fuera de la oficina para abrir la puerta. Es un comportamiento normal abrir la puerta con una mano y apoyar suavemente la espalda de la otra con la otra mano para salir. Peggy Carter no está enojada, Nick Fury incluso le impidió poner un error, estaba enojada por las acciones de Nick Fury. ¿No es esto creer en ti mismo? El error fue enviado por Sufumi y luego sonrió y le dijo a Peggy Carter. Este tipo es un hombre, incluso el rey de los agentes, incluso si eres el fundador de Shiel, incluso si lo promueves, pero todavía no lo hace confiaré completamente en ti. La cara de Peggy Carter estaba pálida y no hablaba. Esto es una negación de ella, un insulto. Ella ha estado luchando por Shiel durante toda una vida. Ella puede aceptar las acciones de Nick Fury racionalmente y estar de acuerdo con ellas, pero emocionalmente, todavía está muy enojada. Sobre Capitana Marvel, de hecho, lo he estado buscando. Es un Cree. La relación entre Cree y la Tierra es un poco complicada. En resumen, tiene una relación profunda. Vino a la Tierra para encubrir y destruir la tecnología aeroespacial de la Tierra. Pero, ¿qué dice este tipo? A diferencia de las otras personas Cree, se considera que está afectado por los terrícolas, así que está de nuestro lado. Dijo Shufu. Pero no esperas cuántas noticias sobre Kerry traicionará. ¿Cómo te enteraste de Capitana Marvel? Shufu preguntó con curiosidad. Hace unos días, este Capitán Marvel apareció para salvar a la gente varias veces, pero la noticia no se ha difundido. Al principio pensamos que era mutante, pero Nick Fury pensó que podría ser un alienígena, así que me pregunté. Dijo Peggy Carter. Nick Fury es un poco extraño en estos días. Shufu se tocó la barbilla y dijo hacia Peggy Carter. ¿No es raro? No lo sé, pero creo que es extraño que te esté hablando así. Peggy Carter se miró a sí misma. Shufu sonrió y agitó un rayo de luz. En un instante, un traje de ropa apareció en el cuerpo de Peggy Carter, exactamente igual que antes. ¿Estás reorganizando molecularmente? ¿Del anillo que usaste? Peggy Carter preguntó con curiosidad. Nick Fury ha estado un poco revoloteando recientemente, y ha hecho muchas pequeñas acciones contra mí. Si quiere tecnología alienígena, eso tiene sentido, pero es un poco inusual que esté tan seguro de la identidad alienígena del Capitán Marvel. Tal vez fue porque la Tierra de repente comenzó a entrar en contacto con extraterrestres, asuntos alienígenas, ¿por eso pensó eso? Dijo Peggy Carter. Shufu negó con la cabeza. Entonces, ¿por qué no lo crees? Por supuesto que hay extraterrestres, pero aún no han atrapado a uno de ellos. No creo que el pensamiento de Nick Fury sea tan fijo y unilateral. Si tienes la oportunidad, también podrías mirarla. Nick Fury observa. ¿Qué quieres decir? Aunque Peggy Carter no estaba satisfecha con las acciones de Nick Fury hacia él, aún no dudaba. Ahora es inútil decir más, puedes observarlo primero. Dijo Shufu. ¿Entonces sobre Capitana Marvel? Shufu no encontró el error al principio, pero lo hizo de nuevo cuando hablaba de Capitana Marvel. Obviamente, no quería que Nick Fury lo escuchara. Solo di que no lo sé, puedes ver lo que haría Nick Fury. Dijo Shufu. Está bien, pero ¿estás seguro de que esta Capitana Marvel no es una amenaza para la Tierra? Peggy Carter preguntó preocupada. Si fueras tú, ¿serías un héroe en la Tierra como él? Shufu preguntó retóricamente. Peggy Carter lo pensó y sacudió la cabeza ligeramente. Cuanto más lo haga, más fácil será revelar su identidad. Si es para ella completar la tarea, preferiría mostrar su tecnología aeroespacial que ser una super heroína. Vas a la serpiente y le pides que te inyecte el suero. En unos años, tendrás cabello plateado y arrugas sobre mí, pero realmente no puedo estar interesado. Shufu dijo con una sonrisa. Después de que vengas y me busques, te ayudaré a lidiar con tu apariencia. Después de que Peggy Carter inyectó el suero Shufu para ayudarla a liberar una magia, el efecto de esta magia es hacer que su apariencia se vea igual que antes, y no causará problemas innecesarios debido a su repentina juventud y rejuvenecimiento, especialmente fue cuando Peggy Carter vino con una misión esta vez. Después de que Peggy Carter se fue, Shufu llamó a la marca agente y a la avispa de la oficina de la espada del cielo. Hay extraterrestres que aparecen en la Tierra de nuevo. Dejemos de lado uno. El otro tomó a una persona de la Tierra en una nave espacial hace algún tiempo. Marca, puedes dejar de lado temporalmente otras cosas, pero desde el espacio. El diseño debe ser rápido. No estás obligado a levantar inmediatamente una línea de defensa para luchar contra los alienígenas, pero necesito saber la primera vez que algún alienígena se acerca a la Tierra. ¿Hay algún problema? Capítulo 284 País Hekebarra y Nick Fury que es despiadado. La Tierra ahora es como una casa sin vigilancia con puertas abiertas, y cualquiera puede entrar. Si hay alienígenas que quieren atacar la Tierra con gran fanfarria, Shufu en realidad no está demasiado preocupado, solo hazlo. Por el contrario, si invaden en silencio, será problemático. Por ejemplo, la invasión secreta de los cómics. Los Skurus simplemente invadieron la Tierra en silencio y usaron su habilidad para reemplazarlos con superhéroes, algunos funcionarios de alto rango, etc. En ese momento, era difícil distinguir al enemigo de nosotros y sería un montón de problemas. No pienses que este tipo de cosas no sucederán, la gente del Imperio Kerry y el Imperio Shia han venido a la Tierra, y el Imperio Skuru no se salvará. Le pidió a Peggy Carter que mirara al recientemente inusual Nick Fury por esta razón. Nick Fury ahora controla Shiel, y la fuerza y la influencia de Shiel están fuera de toda duda. Lo más importante es que Nick Fury acaba de estar en el escenario. No mucha gente lo conoce. Incluso si es reemplazado, es difícil ser encontrado. Es como poner una escucha telefónica a Peggy Carter esta vez. Para ser honesto, Nick Fury, como director y agente de Shiel, no hay nada de malo en hacerlo, pero esta es Peggy Carter, quien fue promovida por ella como una persona de primera mano. Nick Fury debería ser muy claro sobre la lealtad de Peggy Carter a Shiel. El método de piratería realmente no es algo que Nick Fury pueda hacer. Es tan delicioso. ¿Dónde está este lugar? Se puede decir que este es el desarrollo de más alta gama de la ciencia y la tecnología de la Tierra. Tal vez Peggy Carter no encontró el pequeño insecto, pero fue descubierta tan pronto como llegó aquí, y ya se lo había dicho a sí misma cuando Zoeve lo informó. Haré esto lo más rápido posible. El agente de la marca dijo solemnemente. Sufú asintió y saludó a Bran agente y se volvió y salió. Tu tarea no es muy buena. Sufú miró a Janet la avispa y dijo. La Capitana Marvel ha aparecido. ¿Existe una persona así? Janet preguntó sorprendida. No quise decir nada más, realmente lo investigué seriamente, pero no tenía ni idea. S.H.I.E.L.D. tiene algunas pistas sobre Capitana Marvel. Quiero que te cueles en S.H.I.E.L.D. para obtener información de Nick Fury. ¿Puedes hacerlo? Definitivamente. Janet prometió. Después de salir del palacio, Janet volvió a prepararse. Primero, obtuvo algunos equipos tecnológicos que podrían prevenir la detección de la oficina de la espada celestial. Luego supo la ubicación de la base S.H.I.E.L.D. de Suféi, e inmediatamente se teletransportó después de encontrar el parpadeo. La sede de S.H.I.E.L.D., Trident. Janet voló directamente después de que se hizo pequeña. Como sede de S.H.I.E.L., el trabajo de seguridad aquí es naturalmente muy riguroso, pero se estima que no habrían pensado que alguien podría reducirse y colarse. Después de todo, la investigación de Hank Pink no es bien conocida. Después de que la segunda generación de Ant-Man-Kurt-Lan pueda colarse en la base de los Vengadores, la tecnología actual de la sede de S.H.I.E.L.D. está mucho menos desarrollada que la futura base de los Vengadores. Infiltrándose en la sede sin problemas, Janet planeaba encontrar la oficina de Nick Fury, pero de repente vio a Peggy Carter venir aquí en la distancia. Aunque Janet se teletransportó, tomó algún tiempo prepararse antes, que resultó ser aproximadamente el momento en que Peggy Carter regresó. Al ver a Peggy Carter, Janet voló rápidamente y cayó a su cabello para esconderse. Definitivamente sabrá dónde está la oficina de Nick Fury. Ding. La puerta del ascensor se abrió lentamente y Peggy Carter fue directamente a una oficina. Empuja la puerta hacia adentro. En la oficina, Nick Fury parecía estar mirando algo de información. Cuando Peggy Carter entró, Nick Fury se levantó y dijo. Señora Peggy. Peggy Carter miró a Nick Fury y respiró hondo. Finalmente, no dijo nada sobre el error. Ella creía que Nick Fury debe saber que ella ya lo sabía. Nick Fury no mencionó este incidente como si nunca hubiera sucedido. Peggy Carter habló brevemente sobre Peter Killy y Capitana Marvel. Nick, creo que puede ser demasiado sensible, incluso Sufu no sabe que el Capitán Marvel es un alienígena, tal vez pueda ser mutante, tal vez acaba de obtener habilidad debido a una mutación por alguna razón. Dijo Peggy Carter. Puedes volver a descansar después de tu arduo trabajo. Nick Fury dijo. Peggy Carter frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con esto? Su informe de renuncia ha sido aprobado. A partir de ahora no serás un agente de SHIELD. Alguien recuperará su certificado de identidad y otras cosas. Definitivamente le agradezco en nombre de SHIELD por su ayuda anterior. El bienestar no se verá afectado de ninguna manera. Nick Fury miró a Peggy Carter y dijo rotundamente. Nick Fury, ¿tú? Peggy Carter nunca esperó que Nick Fury hiciera esto, desgarrándose la cara. Ella presentó un informe de renuncia y de hecho fue aprobada, pero ella, incluidos todos en SHIELD, no pensaría que solo un informe de renuncia puede cambiar completamente SHIELD. Sin embargo, Nick Fury está actuando como un negocio oficial e incluso tiene que recuperar su tarjeta de identificación, lo que significa que Peggy Carter no podrá entrar y salir de SHIELD a voluntad en el futuro. Señora Peggy Carter, espero que coopere. Nick Fury dijo. Bueno. Peggy Carter tarareó y arrojó la tarjeta de identificación sobre la mesa y se dio la vuelta. Antes de dejar SHIELD, escuchó la transmisión, y el contenido de la transmisión fue la noticia de que había renunciado oficialmente a SHIELD. Esta noticia sorprendió a muchas personas mayores, y la explicación dada por Nick Fury también fue perfecta. Por un lado, Peggy Carter pagó mucho por SHIELD, y naturalmente tuvo que aprobar su solicitud de renuncia. Por otro lado, ella y Shen Menz debido a la relación especial, por el bien de todos, ya que has renunciado, seamos minuciosos. Aunque algunas personas todavía se sienten incómodas, especialmente Howard Shee Stark, uno de los fundadores, pero después de todo, Nick Fury ahora es el director, por lo que al final, solo puede detenerse. Solo ocasionalmente alguien suspiró, especialmente cuando Peggy Carter dejó la espalda de SHIELD. Esta gran mujer, la mujer que lo vio todo por SHIELD, se fue así, sin honor, la gente no puede evitar sentirse un poco triste. Esto es definitivamente algo a seguir. En ese momento, Nick Fury, quien envió a Peggy Carter lejos, también salió de la oficina, y la avispa aprovechó la oportunidad para encontrar información sobre Capitana Marvel. ¿Hanet? Capítulo 285 Invasión Secreta. Lo encontré. Hanet encontró rápidamente la información sobre Capitana Marvel en una pila de documentos. Mientras miraba la información, Hanet le tomó una moto. Después de un tiempo, Hanet dejó la información intacta y se fue. Todo el SHIELD no encontró la infiltración de Hanet. Después de dejar SHIELD, Hanet se puso en contacto con el flash y regresó a través de la matriz de teletransportación. ¿Lo tienes? Sufu miró a Hanet y preguntó. Henry asintió y le pasó la información fotografiada a Sufu y dijo extrañamente. Esta información es muy extraña. ¿Extraño? Sufu miró la información y rápidamente se dio cuenta de por qué Hanet era extraña, porque la información sobre Capitana Marvel era muy detallada, no solo tenía el seudónimo, la foto e incluso su identidad real. Raza. Cree. Este es el lugar extraño. La capacidad de SHIELD para poder encontrar al Capitán Marvel para descubrir su información en la Tierra es normal, pero incluso la identidad de los Cree sabe que esto no es científico. Dice que trabaja en cierta base terrestre de la Administración de Aeronáutica y del Espacio. ¿Nunca has estado en esta base? Preguntó Sufu. Hanet negó con la cabeza. Ya veo, hice un buen trabajo, regresa y descansa. Sufu asintió. Hanet dudó en decir. Una cosa más, Nick Fury aprobó el informe de renuncia de Peggy Carter, pero, pero es más como barrer a Peggy Carter de la casa. La actitud, muy mal. Sufu asintió y dijo que lo sabía, y luego Hanet se dio la vuelta y salió. Con respecto al hecho de que Peggy Carter fue barrida, Sufu estaba un poco sorprendido, pero ya adivinó lo que estaba sucediendo en todas las circunstancias. Me temo que lo que dije antes ha sucedido. Skurm, invade en secreto. Nick Fury temía ser reemplazado por el Skurm, por lo que hizo tantas acciones dementes. Obviamente, tiene la intención de usar a Nick Fury como su identidad para resolver algunos problemas en la Tierra, y como fundadora de Shiel, Peggy Carter debe ser un obstáculo, y luego eres tú mismo, ¿verdad? No es difícil explicar sus acciones recientes. Skurm. Sufu frunció el ceño ligeramente. La habilidad del Skurm es muy fuerte. Es difícil distinguir quién es real y quién es falso por medios convencionales. Además, la Tierra hoy en día no es tan conocida en el universo. La razón por la que el pueblo Skuru está en la Tierra está probablemente relacionada con el pueblo Kree. Sufu llamó a Foebe afuera y le preguntó sobre la capacidad de cambiar de Kier. Antes, le pedía a la gente que investigara la capacidad de cambio de forma de Raven para ver si podía encontrar una manera de lidiar con el Skurm, y no sabía qué tan efectivo era. Debería estar todavía en estudio, pero, Foebe hizo una pausa como si estuviera esperando algo, y luego continuó después de un rato. Foebe fue a preguntarle a la víbora y al falsificador, y dijeron que podían desarrollar un producto que cubriera el alcance de los dioses. Los sensores grandes, pero los portátiles están temporalmente indefensos. Luego deja que el falsificador lo saque lo antes posible y observa más a las personas que te rodean para ver si hay alguna anomalía. Sí. Foebe asintió e informó a Sufei, Sufei explicó rápidamente que este es el beneficio de la habilidad espiritual. Sufu no se apresuró a encontrar a la Capitana Marvel de todos modos, no podía correr de todos modos, así que fue a ver a Peggy Carter primero. Peggy Carter no sabía que Nick Fury fue reemplazado, por lo que debería ser muy triste en este momento, ¿verdad? Encuentra la posición de Peggy Carter y sal conmigo. Sufu le dijo a Foebe. Foebe asintió. ¿Necesitas notificar a los demás? Solo sígueme. Foebe respondió a la pregunta que rápidamente bloqueó a Peggy Carter, y después de decirle a Sufu, Sufu abrió directamente la puerta de teletransporte y se hizo cargo de Foebe. Esto parece ser un apartamento. En el apartamento, Peggy Carter está hablando con alguien, y esta persona es Melinda May. La repentina aparición de Sufu con Foebe sorprendió a Melinda May, y Peggy Carter parecía muy tranquila. ¿Lo sabes todo? Sufu asintió. Peggy Carter dijo. Supongo que Janet te lo dirá, ¿encontró algo? Aunque Peggy Carter no estaba al tanto de la existencia de Janet en el momento, solo piénselo y sepa que Sufu definitivamente irá a Shielt para averiguar sobre Capitana Marvel, y esta candidata será Janet con toda probabilidad. Por un lado, Janet especialmente ahora la persona en la oficina de la Espada Celestial es responsable de los asuntos alienígenas, y por otro lado, esta habilidad también es muy adecuada para colarse. Sufu asintió. Peggy Carter se volvió para presentar. Esta es Melinda May, que entrené. Ahora que he dejado Shielt y no es conveniente seguir haciendo cosas, planeo pedirle a Melinda May que investigue a Nick Fury. Él, algo anda mal. Definitivamente algo anda mal. Sufu sonrió, caminó hacia un lado y se sentó. Sospecho que Nick Fury ha sido reemplazado. ¿Reemplazado por alguien? Sí, Skuru, pueden convertirse en cualquiera, e incluso algunos Skuru de alto nivel pueden imitar la habilidad de la otra persona. Dijo Sufu. Pero aún no se ha confirmado, por lo que está bien investigarlo primero. ¿Extraterrestres? ¿Puede ser como cualquiera? Melinda May se sintió un poco confundida. Justo ahora Peggy Carter le pidió que investigara a Nick Fury y se sorprendió mucho. ¿Ahora Sufu realmente dijo que Nick Fury era imitadores reemplazados por extraterrestres? Si realmente es reemplazado, ahora, aunque estaba muy enojada antes, se calmó y sintió que Nick Fury no estaba bien. Ahora Sufu ha confirmado esto, pero es más problemático de lo que pensaba. No debería morir. Con toda probabilidad, está encerrado y no está seguro de cuántas personas han sido reemplazadas, por lo que este asunto solo puede venir en silencio. Dijo Sufu. Ya veo. Peggy Cartón dijo. ¿Qué vas a hacer con Capitana Marvel? Me reuniré con él, y luego depende de la situación. Dijo Sufu. Está bien, separemos. Investiguemos Shielg. Investigarás a Capitana Marvel. Peggy Carter dijo solemnemente. Ya sea para Shielg o para la Tierra. Aunque ha dimitido, Peggy Carter no se quedará de brazos cruzados. Sufu se quedó por un tiempo, pero llevó a Fuebe a irse de aquí y fue a la agencia aeroespacial a buscar a Carol. Capítulo 286 Carol Sufrimiento. En el dormitorio de la Administración de Aeronáutica y Aeronáutica y del Espacio, Carol acababa de recibir una orden de transferencia y estaba empacando sus cosas. Se pusieron piezas de ropa en la maleta. El dormitorio estaba lleno. Fue a la sala de estar. Tan pronto como salió, vio a dos personas en la sala de estar. Carol resopló con frialdad. ¿No sabes lo que es llamar a la puerta? Sufu sonrió y dijo. ¿Qué problemático es llamar a la puerta, sin mencionar lo vergonzoso que soy si no me abres la puerta? Nunca abriría la puerta si supiera que eres tú. Carol tarareó. Si tienes algo que decir, no recuerdo que nuestra relación sea lo suficientemente buena para una pequeña charla. Sufu se encogió de hombros. ¿Por qué molestarse, sabiendo que no puedo evitarlo, pero siempre tengo que hablarme de manera extraña, todavía sufrirás? Carol no habló, definitivamente sabía que sufriría, pero era indiferente y no podía hacerlo. ¿Te vas de aquí? Sufu preguntó casualmente, mirando el equipaje que había empacado. Carol todavía no habló, pero se dio la vuelta y continuó empacando cosas, ignorándolo por completo. Sufu negó con la cabeza y miró a Fuebe. Los ojos de Fuebe se iluminaron al instante, y al momento siguiente se escuchó a Fuebe decir. Aceptó la orden de transferencia y fue asignada a cierta base. Parece ser la base donde se encuentra la persona objetivo. Tú. Tan pronto como las palabras de Fuebe cayeron, vio a Carol mirándola enojada. ¿Te asomaste a mi memoria? Gilipollas, detente por mí. Carol corrió directamente frente a Fuebe, y las comisuras de la boca de Fuebe se levantaron sin problemas, y luego vio que el cuerpo de Carol no podía moverse. Sus músculos que luchaban temblaban, pero no podía moverse en absoluto. ¿Tú, qué hiciste, déjame ir? Carol gritó enojada. Fuebe ni siquiera molestó a Carol, pero dio medio paso atrás, detrás de Sufu. Sufu vio a Carol sonreír, extendió la mano y apretó la barbilla. Carol rápidamente volvió su mirada enojada hacia Sufu. Déjame ir. Apretó los dientes. Al ver a Carol como si estuviera a punto de pelarse viva, Sufu no la soltó, sino que le acarició la mejilla. Este comportamiento hizo que Carol se enojara aún más. Si te niegas a cooperar, entonces solo puedo usar otro método para hacerte cooperar. ¿Qué demonios quieres hacer? Carol gruñó en voz baja. Sufu sonrió sin decirle una palabra, puso sus brazos alrededor de su cuello y la golpeó, luego inclinó la cabeza y la besó. HMM. Los ojos de Carol se abrieron instantáneamente y lo mordieron hacia Sufu. Aunque Sufu sintió un poco de dolor, no lo soltó, sino que se hizo más fuerte. Carol es algo similar a Dark Phoenix, aunque se aprovechó de ella, pero su ambición competitiva la hizo negarse a rendirse. Después de un rato, Sufu retrocedió ligeramente, la lesión en la esquina de su boca se había recuperado, viendo sonreír a Carol Sufu. Muy salvaje, muy sensible. Sufu sonrió y dijo. Esto es para dejarte una marca primero. ¿Y tú, quieres ser más fuerte? ¿Quieres poder volar en el cielo y el universo sin ninguna fuerza externa? ¿Quieres tener y controlar, capacidad de absorber la energía del universo y convertirte en un superhéroe? ¿Qué quieres decir? Tengo algo que arreglar para que lo hagas. Si lo haces bien, tal vez puedas obtener este tipo de habilidad. Aunque es posible que todavía no puedas vencerme entonces. Sufu sonrió. No soy tu subordinado. Carol resopló. Pero quieres habilidad. Sufu miró a Carol. ¿Sabes por qué pudiste ser promovido tan rápido? Porque estoy interesado en ti. Por lo tanto, Shield le dará oportunidades repetidamente. La cara de Carol se puso fea en un instante, no es estúpida. Su velocidad de promoción es realmente muy rápida. Antes, pensó que su habilidad había realizado la misión Apocalipsis, pero Sufu ahora dijo que ella también reaccionó a ella. Este es realmente el caso, lo que hace que Carol esté muy avergonzada. Como feminista, siempre ha querido demostrar que las mujeres no son peores que los hombres, pero ahora, descubre que lo que ha hecho parece ser inseparable de los hombres. Mientras puedas obtener ability, es posible que tengas la oportunidad de realizar tus ideas. Sufu dijo a la ligera. Carol respiró hondo. Cuando obtengo ability, lo primero que debo hacer es golpearte con fuerza en la cara. Sufu se encogió de hombros con desaprobación, sí, siempre y cuando puedas hacerlo. Adelante, déjame hacer algo. Carol estaba desanimada. La base a la que vas a ir tiene un cree alienígena escondido allí. Ahora su seudónimo es Michael Rossi, su verdadero nombre es Maywey, y hay un nombre en clave Captain Marvel que parece ser un héroe invitado. Tienes que hacerlo la cosa es mirarlo para aprender tanto como sea posible sobre Carrie y la situación de los extraterrestres en la Tierra. ¿Cree, Capitana Marvel? Carol digirió estos mensajes en silencio durante mucho tiempo. ¿Cómo obtengo ability? Preguntó Carol. Sufu sonrió. Sabrás cuando llegue la oportunidad, vamos, Carol. Sufu se acercó, inclinó la cabeza y volvió a besarse, luego saludó a Foebe y se fue. Después de que los dos se fueron, Carol volvió a estar libre, pero no estaba tan enojado o furioso como había imaginado, y ni siquiera parecía importarle los dos besos de Sufu. Alienígena, Capitana Marvel. Capacidad. Originalmente, Sufu iba a conocer a la Capitana Marvel, pero como Carol estaba arreglada, no quería ir. Ahora el Capitán Marvel realmente no es tan importante, y mucho menos está del lado de la Tierra. Así que después de que Carol se fue, él regresó directamente. Después de regresar, Sufu fue a la fragua. El instrumento está en construcción. Tardará aproximadamente uno o dos días en completarse. Después de verificar el progreso, Sufu fue a la víbora y la miró. Viper y Bárbara se llevan muy bien. Viper está feliz de tener un asistente adicional, y Bárbara Ra también aprendió mucho de la serpiente venenosa. Algunas de las dificultades anteriores se resolvieron con la explicación de la serpiente venenosa. Dos días después, se puede detectar que el instrumento del Skurou se fabricó con éxito y cubrió toda la puerta. Una vez que haya un Skurou, se mostrará el instrumento. Cuando el instrumento estaba funcionando, Sufu asintió con satisfacción y no había Skurou infiltrado en su territorio. Siempre presta atención, si encuentras un Skurou, no lo quites. Sufu ordenó. Capítulo 287 Tiene tiempo para ir a la escuela de Javier y llamó a Gin y Jubilation Lee para confirmar las identidades de los dos y luego les contó sobre la invasión secreta. Pero no planeaban dejar que se lo recordaran a Charles o encontraran al imitador Skurou. Gente, solo déjelos estar preparados para tener cuidado si se encuentran con algo extraño. Definitivamente, ya que Gin está aquí, es natural dejar que Dark Phoenix salga. Nick Fury está realmente equivocado. Melinda Mai ha descubierto que se ha ido misteriosamente varias veces. Nadie sabe a dónde fue. Ahora estoy 80% seguro de que debería haber sido reemplazado. Carter por el momento recuperó su disfraz mágico y se acostó junto a Sufu. El entorno circundante claramente parecía que acababa de luchar ferozmente. Bueno, ¿puedes averiguar a dónde fue? Es difícil, es muy cauteloso y será problemático si se entera. Perry Carter dijo y luego le preguntó a Sufu como si de repente pensara en algo. ¿Qué te pasa a ti y a Melinda Mai? Ella fue criada por mí. Aunque finge estar tranquila, puedo ver lo que le sucedió a ella y a ti. Ella me atrapó lo que acababas de comer. Sufu sonrió. Perry Carter se sorprendió un poco y luego reaccionó. No. Aunque Melinda Mai es joven, tiene una personalidad fuerte e independiente. Es imposible ser tan fácil, lo lograste, ¿verdad? Sufu sonrió y contó lo que sucedió ese día, y luego Perry Carter entendió lo que estaba pasando. Entonces, ¿Melinda Mai será especial en el futuro? No debe haber gente común que Sufu pueda seguir. Perry Carter está convencida de ello. Sufu sonrió y dijo. Es la columna vertebral de Sjeld. ¿No quieres entrenarla para que sea yo? Perry Carter ya se ha retirado de Sjeld. Parece razonable si Sufu cultiva su propia persona. Perry Carter todavía no sabe sobre Bárbara, por lo que definitivamente piensa que Melinda Mai, a quien le gusta Sufu, será su objetivo. Sufu sonrió y no habló, para entrenar a Melinda Mai. Ella realmente no tenía esta idea. Sin embargo, también se recordó a sí misma que la futura chica vive de Sjeld, Simons es bastante buena. Con Bárbara añadida, el grupo Sjeld no es diferente del suyo. Recuerda decirle a Phoebe cuando mires hacia atrás y hazle notar que estas dos personas pueden hacer arreglos por adelantado. Creo que Sufu puede hacerlo de antemano cuando piensa en otra cosa. ¿Paije, tienes claro Daniel Witteall? Preguntó Sufu. ¿Por qué Peggy Carter mencionó el incidente de repente, pero aún asintió? El chico de Hydra, lo atrapé personalmente al principio, pero escuché que parece estar muriendo y parece estar aprobado para la libertad condicional médica. ¿Por qué me preguntaste de repente? Él. ¿Ha estado en libertad condicional para recibir tratamiento médico? Pídale a Melinda May que investigue su paradero, donde ha estado, y luego, ¿está sucediendo algo especial? Dijo Sufu. Bueno. Peggy Carter no preguntó mucho, era obvio que debía haber algo. Se levantó y encontró el teléfono para contactar a Melinda May y le pidió que investigara. Hay que decir que aunque Melinda May es solo una agente de nivel elemental y no tiene alta autoridad, su habilidad sigue siendo muy fuerte, especialmente porque creció en Sjeld y creció con conexiones personales. Melinda May no tardó mucho en recibir noticias. Falta Daniel Witteal. Daniel Witteal fue rescatado después de defenderse y buscar tratamiento médico, y luego no hubo paradero. Efectivamente. Sufu pensó por un momento y tomó el teléfono de la mano de Peggy y preguntó directamente. ¿Hay alguna situación anormal, como la muerte de una aldea? Uh. Melinda May al otro lado del teléfono guardó silencio por un momento y dijo. Sjeld acaba de recibir esta noticia. No mucho después de la vida de Daniel Witteal, de hecho había un pueblo donde todos morían. Alguien ya ha ido a investigar. Dime la dirección. ¿Por qué, no eres de Sjeld? Melinda May quería decir eso, pero después de dudar por un momento, todavía dijo la dirección. Al pasarle el teléfono a Peggy, Sufu se levantó, se puso la ropa y gritó afuera. Fuebe no tardó mucho en entrar. Sal conmigo y encuentra a alguien. Sí. La puerta de teletransportación se abrió y Sufu llevó a Fuebe directamente. Al momento siguiente en que los dos aparecieron en una aldea desierta, los ojos de Fuebe se iluminaron y Ability se activó. Nadie aquí. Amplié el alcance, estoy buscando una mujer llamada Gia Ying, tal vez haya un hombre a su lado. Dijo Sufu. Fuebe amplió el rango de detección de Ability y preguntó con curiosidad. ¿Es este Gia Ying Mutant? No, ella es una extraña. Sufu sonrió. ¿Otra persona? Similar a Mutant, también se debe a cambios genéticos que tienen varias habilidades o cambios físicos. La habilidad de este Gia Ying puede absorber las vidas de los demás para la inmortalidad. Dijo Sufu. ¿Esta habilidad no parece que pueda proporcionar mucha ayuda? Aunque la estoy buscando, ella no es mi objetivo, su hija, lo es. ¿Quién es la hija de Gia Ying? Esquie, Daisy, Vive Gel. Justo ahora, cuando pensé en Vive y Simmons, Sufu pensó que Gia Ying podría ser despedido en este momento, y luego Gia Ying buscó a la raza alienígena para formar la otra vida, y le dio a Esquie en adopción y cuidado. Ya sea la raza alienígena del más allá o Esquie, Sufu está muy interesado. La raza inhumana es una fortaleza. Y Esquie, aunque encontrarla por adelantado cambiará su trayectoria de destino, ya sea hackeando o luchando habilidad, encontrarla por adelantado sólo la hará más fuerte que la serie de televisión, no más débil. Lo encontré, pero ella es la única. Después de un rato, Fuebe habló de repente y señaló la dirección. Capítulo 288 Sígueme o mátate. La mujer hecha jirones y vergonzosa cojeaba a lo largo del camino desierto. Había varias cicatrices entrecruzadas en su cuerpo, pero había una ola de ira y odio en su rostro. Gia Ying odia. Originalmente era sólo una mujer común y corriente y no encontró nada especial en sí misma, pero fue atrapada hace unas décadas y descubrió lo que es especial sobre sí misma. Pero su suerte fue buena, y la persona atrapada fue atrapada por Giel, por lo que vivió su vida pacíficamente pensando que la pesadilla había terminado, pero la pesadilla aún no había comenzado. Volvió a ver a esa persona, fue tratada cruelmente, el demonio se usó a sí misma para regresar a la juventud y fue arrojada al desierto como basura. Finalmente, finalmente se recuperó nuevamente, pero esta vez decidió vengarse. E. Las dos figuras aparecieron de repente desde el espacio abierto en el frente, de una manera muy especial, como si una puerta apareciera de la nada, y simplemente empujaron la puerta y salieron de ella. Esto dejó atónito a Gia Ying y dejó de mirarlos con cautela. En el momento siguiente, de repente sintió su cuerpo como si estuviera fuera de control, arrodillada en el suelo con una rodilla suave, con las manos hacia atrás como si estuviera atrapada, y no podía moverse en absoluto. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Gia Ying observó al hombre que parecía un asiático paso a paso y se detuvo frente a él. Acarició el anillo en su dedo y se sentó lentamente. Lo que fue aterrador fue que el suelo sucedió al mismo tiempo que se sentaba. Después del cambio, el suelo original se convirtió en una silla. Se sentó y la mujer que lo seguía se hizo a un lado. Gia Ying, ¿quieres venganza? Encuentra venganza por el hombre que cruelmente te desmanteló y arrojó tu cadáver al desierto. ¿Tú, quién eres? La expresión de Gia Ying cambió y preguntó con voz temblorosa. Sígueme, puedo vengarme, para que nunca te preocupes por cosas similares que vuelvan a suceder en el futuro, e incluso, puedo hacerte un maestro. Tú, eres Sufu, el rey del reino de los dioses, mutante. En este momento, Gia Ying parecía un poco emocionada cuando de repente recordó algo. La última vez que escapó de una catástrofe y supo que era especial, también tenía una comprensión especial, el reino de los dioses, el mutante de varias habilidades, Gia Ying naturalmente se consideraba una mutante. No esperaba que Sufu se reclutara aquí, ¿por qué? Es por mi habilidad. Esto hizo que Gia Ying fuera un poco cautelosa, ese tipo de pesadilla no parecía suceder una vez, y ahora entiende la verdad sobre la culpabilidad de los crímenes. Le preocupa que su majestado tenga su habilidad. Fuebe susurró a su lado. Gia Ying miró a Fuebe con sorpresa, y Fuebe dijo, Mi habilidad es la telepatía. No estoy interesado en tu habilidad, pero es la longevidad. Las personas que me rodean han vivido durante muchos años como yo. ¿Crees que nuestra apariencia ha cambiado? Solo aquellos que no tienen habilidad y obtienen longevidad codiciarán tu habilidad. Sufu dijo a la ligera. Te estoy buscando, por un lado por tus talentos en lugar de tu habilidad, y por el otro por tu hija. Gia Ying se sorprendió e inconscientemente quiso negarlo, pero se contuvo cuando vio a Fuebe sonriendo. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con mi hija? Tu hija será excepcional en el futuro, estoy muy interesada. En cuanto a cómo lo sé, Ability es extraño, por lo que no parece extraño predecir el futuro. Sufu dijo con una sonrisa. Sígueme, te ayudaré a vengarte, y luego te llevaré a ti, tu hija a la puerta de Dios, puedes vivir una vida nueva y estable. Yo, ¿y si no quiero? Gia Ying preguntó tentativamente. Sufu sonrió. Mátate y encuentra a tu hija. ¿Por qué? Porque si no puedes usarlo para mí, solo puedo matarte para no causar problemas en el futuro. Aunque Sufu estaba sonriendo, la frialdad en sus ojos hizo temblar a Gia Ying. Sí, no solo los logros futuros de tu hija no son ilimitados, sino que tampoco eres ordinario, por lo que los conflictos inevitablemente ocurrirán en el futuro, por lo que matarte ahora es lo mejor. Dijo Sufu. Los inhumanos son similares a los mutantes. Los inhumanos son creados por los cree, y los mutantes son creados por los dioses. Mutante despertará solo cuando llegue a cierta edad, mientras que los inhumanos necesitan usar la niebla de Terrigan para transformar a Wakening. Y hay una contradicción irresoluble entre las dos razas, es decir, la niebla de Terrigan es un veneno muy mortal para Mutant. Si la niebla de Terrigan se extiende por todo el mundo, es una gran crisis en Mutant. Entonces Sufu vino a Gia Ying, por un lado por los talentos de su hija Vive y Gia Ying, por otro lado, para resolver este problema, puedes estudiar la niebla Terrigan con anticipación y tal vez encontrar la posibilidad de que Mutante evite la infección. Si Gia Ying se niega a someterse, Sufu la matará para reducir el problema. Esta no es una batalla de razas, esto es interés. No le importa a Mutant, pero no importa si afecta a las personas que te rodean. Estoy dispuesto a seguirte para unirme a los dioses. En este caso, la elección de Gia Ying es obvia. Sufu agitó la mano para liberar el control del campo magnético de Gia Ying y le dijo a Fuebe, encuentra a Daniel Witteari y traelo. Fuebe asintió y rápidamente se conectó con Sufei. Sufei usó la máquina de ondas cerebrales para encontrar a la persona a la velocidad más rápida y la mostró. Lorna tomó a la persona y la envió directamente. El portal parpadeante se abrió y Daniel Witteari fue arrojado solo. Él es tuyo. Sufu se volvió hacia Gia Ying. Antes de que Daniel Witteari se diera cuenta de lo que estaba pasando, vio a Gia Ying, que había sido desmantelado y tirado por él mismo, se apresuró e inmediatamente fue arrestado. Al momento siguiente, se sintió doloroso y la vida en su cuerpo parecía desvanecerse rápidamente. Sin embargo, la cicatriz obvia de Gia Ying en este momento se está recuperando y desapareciendo rápidamente. Después de un largo rato, vi que Daniel Witteari se había vuelto completamente muerto como un cadáver, y Gia Ying estaba deslumbrante. Esta habilidad es muy similar a Little Nauti. Fuebe susurró. Sufu asintió. Es realmente igual, pero no puede replicar la habilidad del otro como una pequeña travesura. Capítulo 289 Daishi Honsen. Al ver la venganza de Gia Ying, Sufu se levantó lentamente y saludó con la mano para abrir la puerta. Sígueme. Gia Ying no habló, pero siguió en silencio a Sufu y Fuebe hacia la extraña puerta de teletransportación. Al momento siguiente habían llegado al palacio de Sufu. Primero la llevas a ducharte y cambiarle de ropa. Sufu hizo hacia Fuebe. Fuebe pronto derribó a Gia Ying, y los dos habían regresado poco después de bañarse y cambiarse de ropa. Gia Ying parecía mucho más cómodo. Aunque no era tan hermosa como su hija vive, todavía era bastante buena. También habló sobre el pasado. Sufu miró a Gia Ying, pero Gia Ying no se atrevió a tener ningún pensamiento. Incluso si tenía la sensación de que se la veía a través de todo su cuerpo, todavía no se atrevía a tener ningún pensamiento, porque cualquier pensamiento sería descubierto por otros. ¿Dónde está tu hija? Preguntó Sufu. Gia Ying dijo apresuradamente. Calvino la despidió. Sufu miró a Fuebe, y Fuebe dijo rápidamente. Calvin es su esposo. Ella había absorbido la vitalidad de un pueblo cuando resucitó, por lo que tuvo algunos conflictos con Calvino. Ella quería venganza, y Calvino se la llevó consigo. Su hija quiere encontrar a alguien para adoptar, así que haré que alguien los traiga de vuelta. Fuebe terminó de hablar y se preparó para salir. Este Calvino tampoco es simple. El nombre en clave es Mr. Ide. Investigó una super poción que puede hacer que las personas sean más fuertes rápidamente, pero la imperfección de esta poción lo hizo estar un poco loco en la etapa posterior. Sin embargo, en el cuarto trimestre del agente Shiel, se desarrolló un nuevo modelo de producto a través de su agente y el efecto no fue malo. Por favor, espera un minuto. Su fu no habló, pero Giaiying no pudo evitar gritar. Mirando los ojos brillantes de Fuebe, Giaiying sabía que estaba leyendo su mente, pero aún así dijo. Solo trae a Daisy de regreso. Calvino y yo hemos terminado. Fuebe miró a Giaiying con una leve sonrisa, luego se volvió y se fue. Giaiying se hizo a un lado en silencio sin decirle una palabra. Su fu miró a Giaiying y pensó en su actuación en la serie de televisión. Esta es una mujer que fue tragada por el odio. En la serie de televisión, no le importaba Calvin o incluso Daisy. Al principio, ella ya tenía su identidad actual y quería dibujar a Daisy para tratar con Shiel. Incluso su hija será asesinada después del fracaso. Sangre fría, y muy eficaz. Definitivamente también muy pobre. Ella se está vengando ahora no significa que el odio se haya disipado, por lo que su mentalidad no debería haber cambiado demasiado. Es solo que el objetivo es diferente. Ella deliberadamente nombró a Calvin y no tiene nada que ver con Fuebe. Solo deja que su fu adivine algo. Realmente una mujer decidida. No tardó mucho en escapar de entre los muertos. Después de cambiar a un nuevo entorno, inmediatamente hizo cambios y planeó tomar medidas. Su fu suspiró en secreto porque entendía el carácter de Giaiying. Solo apareció de una manera tan fuerte desde el principio. En cuanto a Giaiying, será cada vez más ambicioso en el futuro, lo cual es difícil de controlar. Su fu realmente no se preocupa por esto. ¿Se preocupará el elefante de que las hormigas jueguen trucos? Además, cuanto mejor se desarrolle Giaiying, más satisfecho estará su fu. Por un lado, su buen desarrollo significa que su poder es más fuerte y, por otro lado, puede encontrar un objetivo para su propia gente para evitar que siempre compitan por su cuenta. Te dejaré organizar el alojamiento para ti. No tienes que preocuparte por ello cuando lo necesites. Arreglaré las cosas para ti cuando te familiarices con el medio ambiente aquí. Sí. Giaiying respondió en voz baja. Pronto alguien entró y llevó a Giaiying para hacer los arreglos, mientras que su fu regresó a la habitación. En la habitación, Peggy Carter ya estaba vestida y acostada para descansar, y preguntó con curiosidad cuando regresó su fu. ¿Encuentras a Daniel Witteall? Lo encontré. Está muerto. Puedes decirle a Melinda May que debería poder ver su cuerpo ahora. Es un crédito. Dijo su fu. Peggy Carter notificó a Melinda May y luego le preguntó. ¿Hay algo especial en él? Su fu negó con la cabeza. No es nada especial, no lo estoy buscando, pero ya se ha encontrado a alguien. Cuando vi a su fu, no dije mucho sobre Peggy Carter, así que no pregunté demasiado. Por la noche, Fuebe había traído de vuelta a la pequeña Daishi que tenía poco más de un año y se la dio a Giaiying primero, mientras que su fu acompañó a Peggy Carter a dormir. La pequeña Daishi regresó al abrazo de su madre y pronto se durmió con Giaiying, pero no pudo dormir en absoluto. La experiencia de hoy la hizo sentir como un mundo de distancia. La queja fue vengada, y cambió a un nuevo entorno y comenzó una nueva vida. Aunque había tomado una decisión decisiva antes, todavía no pudo evitar pensar cuidadosamente. No sé cuánto tiempo le tomó a Giaiying quedarse dormido. En trance, no sé cuánto tiempo le tomó a Giaiying sentir que alguien a su alrededor de repente abrió los ojos. Como resultado, vio a su fu sentada no muy lejos sosteniendo a Little Daishi, y parecía tener una postura muy estándar. Esto sorprendió a Giaiying y no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Su majestad, tiene hijos? Giaiying no despertó un poco de sorpresa y pánico al encontrar a alguien a su alrededor, y el pijama medio cubierto de su cuerpo se avecinaba. No tengo planes de tener hijos por el momento, pero he adoptado a dos niñas. Uno se llamaba Raven hace mucho tiempo, pero ahora es mi mujer, y el otro se llama Natasha Romanoff y se cuida en otro lugar. Su fu parece ser más profesional gracias a la experiencia previa de cuidar a Natasha Romanoff. Hablando de eso, Natasha Romanoff parece tener aproximadamente la misma edad que Daishi, por lo que puede ser un compañero. Giaiying no parecía tener ninguna reacción a la noticia de que su fu adoptó y se convirtió en su propia mujer. Piénsalo. Después de todo, Giaiying vivió tanto como su fu, pero no demasiado corto. Ella también era de China y todavía era semifeudal en ese momento. En esta sociedad, también es común vender hijas para ser sirvientas a familias numerosas. Desde una edad temprana hasta que fue criada, básicamente tuvo que ser tomada por su maestro cuando era sirvienta. Si tuviera la suerte de casarse durante unos años, no tendría tanta suerte como una concubina. Dejando de lado el estado de su fu como el señor de un país, Giaiying solo no se sorprenderá por su poderosa habilidad. Con ability, puedes hacer lo que quieras. Esto puede considerarse como la percepción más directa de Giaiying después de experimentar la pesadilla. No soy una madre calificada. Si su majestad puede adoptar a Daishi, no tengo opinión. Giaiying susurró. Sufu miró a Little Daishi y dijo a la ligera. Tengo mis propios planes con respecto a los arreglos futuros de Daishi, ¿pero eres tú? Sufu miró a Giaiying y no habló. Capítulo 290 Obelisco. Giaiying parece haberse levantado apresuradamente de la cama y se paró frente a Sufu con la cabeza gacha. Obedezco cualquier arreglo de su majestad. La palabra cualquiera parece ser mordida muy fuerte, como si hubiera un punto. Más abajo, es muy agotador levantar la cabeza para hablarte así. Sufu dijo con una sonrisa, Giaiying se arrodilló apresuradamente, Sufu abrazó a Daishi y miró a Giaiying. ¿Sabes quién eres? ¿Quién soy yo? Giaiying estaba atónito. ¿Yo, soy ahora la persona de su majestad? Sufu negó con la cabeza. Así es, pero estoy hablando de tu raza. Soy mutante. Giaiying dijo apresuradamente. Sufu todavía negó con la cabeza. No lo eres. Pero tengo habilidad, ¿por qué lo hago? Giaiying quería explicar a Sufu, pero agitó la mano e interrumpió. En este mundo, hay más que mutantes que tienen habilidad. Son muy discretos y enormes, pero no pueden por otras razones. Activa tu propia habilidad. Hay un tipo de persona que necesita la niebla de Terrigan para poder transformarse. Este tipo de persona se llama raza alienígena. Y tú eres la raza alienígena. Aunque la raza inhumana y el mutante son similares, son dos razas completamente diferentes. Haré un lugar para que vivas como la raza inhumana, y todo lo que tienes que hacer es encontrar la raza inhumana y ayudarme a manejar estas razas inhumanas. ¿Se puede hacer? Puede. Aunque Giaiying todavía no sabe cómo cambió de mutante a inhumane, en este momento, definitivamente no tuvo la menor vacilación para aceptar. Y Giaiying también escuchó muy claramente que ella estará a cargo de la raza inhumana. Si le va bien, ha dominado una fuerza muy poderosa, y debido a que su hija agrega que ella y Sufu son chinos, es difícil decirlo bajo una sola persona, pero definitivamente no hay problema con 10.000 personas. La postura de Giaiying ajustada de arrodillarse a arrodillarse muestra su actitud de sumisión y lealtad. Sufu asintió. Después de burlarse por un tiempo, Daishi conversó con Giaiying un poco más sobre la raza alienígena, especialmente el obelisco. Al principio, Hidra quería estudiar el obelisco, y el obelisco es en realidad la sustancia en el cristal de Terrigan que puede transformar a las razas alienígenas. Esta cosa debería estar en Schjeld. 084 Artículos Esto en Schjeld representa un objeto de origen desconocido, y algunos de ellos ni siquiera pueden confirmar lo que es, incluidos los objetos, la energía e incluso las personas. El obelisco son los 084 Artículos, incluida la posterior Daishi, el martillo de Thor, estos son todos 084 Artículos. Esto es un poco peligroso a menos que sea una raza alienígena, de lo contrario la gente común morirá si es tocada. Después de dejar Giaiying na, Sufu regresó y tomó a Peggy Carter y fue directamente a Melinda Mai. Después de eso, Peggy Carter se fue para continuar investigando los asuntos de Nick Fury, y Melinda Mai pensó que Sufu solo había enviado a Peggy Carter de regreso, pero descubrió que no parecía irse. ¿Algo más? Melinda Mai preguntó. Sufu asintió. ¿Conoces 084, verdad? ¿Por qué estás preguntando esto? Melinda Mai dijo con cautela. Ese es un artículo especial de Schjeld, que Peggy una vez le arrebató a Hidra. Sufu sonrió y asintió. Lo sé, por eso lo quiero. Entonces, ¿por qué no encuentras a Peggy? ¿No está más estrecha tu relación con ella? Sufu negó con la cabeza. Te ayudé a resolver el falso Nick Fury. Schjeld me debe un favor, ¿verdad? No puedo exagerar. Mientras me digas dónde poner las cosas, puedo darte una copia invaluable. Suero, debe conocer la eficacia de este suero. Puedes elegir tenerlo ahora o en el futuro, ¿qué tal? ¿Estás, sobornándome? Melinda Mai miró a Sufu. Sufu sonrió. Todos tienen un corazón para la belleza. Creo que Peggy Carter pronto se convertirá en el pilar de Schjeld después de dejar Schjeld. No quiero volver a verte en diez años y descubrir que ya has envejecido. ¿Entonces quieres decir que envejeceré muy rápido? Melinda Mai resopló y dudó por un momento. Puedo llevarte allí, pero tienes que decirte por qué quieres tal cosa. Sí, pero tienes que mantenerlo en secreto. Dijo Sufu. Está bien. Melinda Mai respondió simplemente. Sufu agitó la mano para convocar a Giai Ying directamente. La repentina aparición de Giai Ying fue un poco confusa, pero pronto volvió a la normalidad. Melinda Mai miró a Giai Ying y le preguntó a Sufu. Ella es la que estás buscando. Sufu asintió. Te explicaré en un momento y me diré la dirección. Tan pronto como Melinda Mai dijo la dirección, Sufu abrió directamente la puerta de la teletransportación. Los tres aparecieron uno tras otro. La habitación es un poco oscura, este es un almacén secreto de Schjeld, que almacena artículos especiales incautados por Schjeld. Los estantes están cuidadosamente dispuestos, y muchas cosas están densamente colocadas en ellos. Solo sé que está aquí. Dijo Melinda Mai. El número es 084, busquémoslo por separado. Pero no lo toques después de encontrarlo, házmelo saber primero. Sufu recordó. El espacio del piso aquí es muy grande, y la habitación es muy tenue, y los tres se encontraron rápidamente por separado. A las 084, 084, busqué los estantes uno por uno, y no tardé mucho en escuchar un grito de Melinda Mai. Lo encontré. Sufu y Gia y Ying escucharon la voz corriendo, y vieron a Melinda Mai mirando la caja frente a él. La caja estaba sellada con las palabras 084 en ella. Después de que Sufu se acercó, arrancó el sello y abrió la caja, que contenía el obelisco. Al ver el ligero cambio en la expresión de Gia y Ying sobre esta cosa, quedó impresionada. Melinda Mai miró a Sufu y Sufu explicó. Esta cosa se llama obelisco y contiene la niebla de Terrigan. Terrigan. La niebla es un elemento que puede transformar a la raza alienígena para poseer habilidad. En cuanto a la raza alienígena, es una raza similar a Mutant, pero debido a las duras condiciones de Hawakening, el número es actualmente relativamente pequeño. Niebla Terrigana, inhumana. Melinda Mai recordó estas cosas en secreto. Gia y Ying, vienes a buscar el obelisco y vámonos. Gia y Ying también sabía que era inmune a la influencia del obelisco. Se acercó y recogió el obelisco. Sufu estaba a punto de abrir la puerta del teletransporte y marcharse, pero de repente escuchó el sonido de abrir la puerta, lo que puso nerviosa a Melinda Mai al instante. Párate. El agente de Shield roba las cosas de Shield. Si esto se descubre, sería vergonzoso explicarlo. Eh. Una puerta apareció de la nada, y los tres entraron directamente en la puerta. Sin embargo, esta no es una puerta de teletransportación sino un espacio diferente. Al momento siguiente en que se abre la puerta del almacén, Nick Fury entra. Capítulo 291 Versión imitadora Nick Fury. Gia y Ying y Melinda Mai se sorprendieron por el espacio especial del espacio diferente. Aunque no estaban seguros de lo que estaba pasando, parecían estar aislados del mundo exterior. Pasó un tiempo antes de que miraran a Nick Fury, especialmente a Melinda Mai. ¿Qué es él, haciendo? Melinda Mai preguntó en voz baja. Parece estar buscando algo, parece que todavía no está buscando ningún propósito. Debería ser para ver si Shield tiene algo bueno. Sufu pensó por un momento y dijo. Por el momento, Nick Fury no parece anormal en absoluto. Aunque existe una alta posibilidad de que este tipo haya sido cambiado de Scurro, es imposible estar seguro antes de que se confirme. Nick Fury se dio la vuelta y parecía estar un poco impaciente, porque de todos modos no había nadie aquí, así que simplemente mostró lo que era. Piel verde, orejas afiladas. Su repentino cambio sorprendió a Melinda Mai y Gia y Ying. Efectivamente, los extraterrestres lo lograron. Melinda Mai dijo horrorizada. Este es el Scurro, y definitivamente no es el único que invadió secretamente la Tierra. Después de eso, no trates de averiguar el número de personas y el paradero de la persona reemplazada. Sufu le dijo a Melinda Mai. Melinda Mai asintió pesadamente. Después de un tiempo, el Scurro se convirtió en Nick Fury nuevamente y se fue. Sufu saludó con la mano para abrir la puerta, Roar y los demás salieron y luego soltaron la puerta de teletransporte para llevarlos de regreso. De vuelta a la residencia de Melinda Mai, todavía se veía un poco incómoda. Levantó la cabeza y estaba a punto de hablar cuando vio una luz que la golpeaba y no sabía nada. Melinda Mai, lo harás. Sufu usó el anillo controlado por la mente para cambiar directamente algunos de los recuerdos de Melinda Mai, y ella consideraría la realidad que Sufu dijo como realidad. En cuanto al contenido, también es muy simple, déjala ser leal a sí misma. Aunque cosas como el control mental pueden aliviarse si hay un accidente, es menos probable que se alivie si dura mucho tiempo. Básicamente, no es un gran problema. Sufu no ha cambiado mucho, solo déjala ser leal a sí misma. Después de que terminó, Melinda Mai se sorprendió un poco y volvió a la normalidad. Continúa con tu misión anterior, nos vamos. Sufu le dijo a Melinda Mai y luego se fue con Hia Ying. Hia Ying estaba muy asustado sosteniendo el obelisco. Escuchó claramente en este momento y vio claramente lo que Sufu le hizo a Melinda Mai, y después de eso, Melinda Mai no fue nada inusual. ¿No sabía si le habían lavado el cerebro así ahora? Es solo que no tengo una impresión y no recuerdo. La habilidad hipnótica de la capacidad mental o el lavado de cerebro es solo un truco. Melinda Mai es solo un peón dispuesto al azar. Para aquellos que me siguen sinceramente, no haré ni necesito hacer esto. Sufu le dijo a Hia Ying y la llevó al laboratorio. Víbora, Bárbara. Sufu le gritó a Hia Ying que dejara el obelisco primero y luego dijo. Regresa primero. Sí. Hia Ying se volvió y salió. Sufu explicó a la serpiente y a Bárbara el peligro del obelisco para que lo estudiaran. Si la sustancia Terrigan en el obelisco se libera una vez que tiene un daño devastador para los humanos y mutante, debes tener cuidado. Si realmente no hay manera, entonces ríndete. Después de una explicación cuidadosa, Sufu salió, pero antes de irse, Sufu le pidió a la serpiente que reorganizara el laboratorio. Si la niebla de Terrigan se extiende, afectará a toda la isla. En los días siguientes, tanto Viper como Bárbara estaban estudiando el obelisco, y Hia Ying también se familiarizó con el medio ambiente y comenzó a planificar y desarrollar en la tierra dada por Sufu. Eso no quiere decir que Hia Ying parece llevarse bien con todos en solo unos días, especialmente con las serpientes que visita a menudo. Por un lado, debido a que es la única raza alienígena en la actualidad, es útil para la investigación del obelisco. Por otro lado, Hia Ying incluso le pidió a la serpiente que ayudara a extraer sus propios genes, tratando de que la serpiente ayudara a hacer un dispositivo o método que pueda identificar y buscar razas alienígenas. Este Hia Ying es muy hábil y ambicioso. Durante este periodo de tiempo, he estado preguntando sobre sus preferencias. Escuché que ni siquiera quería a su esposo. La serpiente se envolvió alrededor del cuerpo de Sufu y dijo perezosamente. Sufu se rió entre dientes. Ella realmente no es un personaje simple, pero no te preocupes demasiado, estoy feliz de darle la oportunidad de desarrollarse. ¿Para contener a otras personas? Preguntó la serpiente. Sufu sonrió. Por un lado, no quiero que sientan que el mundo es estable y que sus mentes se desplazan a luchas internas. Por otro lado, aunque hay menos razas alienígenas en la Tierra que Mutant, pero eso no es todo de inhumanos. ¿Quieres decir que hay razas alienígenas fuera de la Tierra? Y es una fuerza muy poderosa y numerosa. Sufu sonrió. Era inconveniente decirte antes que la delgada concentración de la niebla de Terrigan puede no causar daño a los humanos, pero es fatal para Mutant. Por lo tanto, es muy importante comprender primero a las razas alienígenas en la Tierra. Me gusta mucho. Es su hija, así que... Así que es genial comer con madre e hija, ¿verdad? La serpiente venenosa dijo con una sonrisa. No se dijo que Sufu estuviera avergonzado por el pensamiento central, sino que solo sonrió levemente. Para Sufu, el valor de uso de Hia y Ying es más alto que los demás. Ella es completamente diferente de la víbora y Emma, por lo que están integrados. Creo que a Sufu realmente no le importa tener algunas tomas con Hia y Ying de vez en cuando. Probablemente adivinó la actitud de Sufu hacia Hia y Ying, por lo que la serpiente ayudó a Hia y Ying a hacer un dispositivo para encontrar e identificar a los alienígenas, y luego Hia y Ying comenzó a buscar a los alienígenas sin detenerse. Sufu pensó que Melinda Ma y Peggy Carter tendrían noticias por adelantado, pero Carol lo contactó primero. ¿Conocer? No recuerdo que podamos reunirnos a menudo. Sufu le dijo a Carol al otro lado, sosteniendo el teléfono burlonamente. Al mismo tiempo, Hia y Ying sostuvo el té, se inclinó y se lo entregó. Sufu tomó el té y miró casualmente, y descubrió que Hia y Ying parecía no usar nada dentro del escote. Ella se inclina y ve claramente, o quiere que Sufu vea con claridad. Capítulo 292 Violenta paliza a Capitana Marvel No es que quiera verte, es la Capitana Marvel quien quiere verte. Sufu apartó la mirada de Hia y Ying y escuchó a Carol por teléfono decir enojada. ¿Se lo dejaste claro? Sufu preguntó casualmente. Carol dijo. ¿Por qué no? La otra persona es muy agradable y tiene un sentido de la justicia. Él quiere verte porque la Tierra se enfrenta a amenazas y se enfrenta a una invasión secreta. Un alienígena llamado Skuru ya tiene el secreto ha invadido la Tierra y necesita tu ayuda. Sufu levantó una mueca de desprecio, pero Hia y Ying extendió la mano y puso la taza de té de Sufu sobre la mesa, luego se sentó tentativamente a su lado. La mano de Sufu naturalmente abrazó la cintura de Hia y Ying y la acarició inconscientemente. Cuando una persona está hablando por teléfono, inconscientemente responderá lo que le des. Este es un comportamiento inconsciente. Hia y Ying ha estado esperando esta oportunidad durante mucho tiempo, por lo que cayó en los brazos de Sufu mientras acariciaba suavemente a Sufu con la mano. Este es un asunto importante relacionado con la seguridad de la Tierra. Mi hüey está dispuesto a ayudarnos. Este es su sentido de la justicia. ¿Por qué te ríes? Karol parecía un poco insatisfecha. Sufu resopló frío y también estaba muy insatisfecho. En el momento en que Hia y Ying ya se había desabrochado silenciosamente el cinturón de Sufu, Sufu ni siquiera pensó en presionar a Hia y Ying hacia abajo. ¿Qué sonido? ¿Gilipollas, qué estás haciendo? Te estoy hablando de la seguridad de la Tierra, ¿por qué sigues haciendo este tipo de cosas? Sufu, no eres tan bueno como un extraterrestre. Karol colgó el teléfono con un clic. Sufu guardó el teléfono con una mueca de desprecio y levantó a Hia y Ying. Hia y Ying miró a Sufu con sospecha y vio que se levantó y se arregló los pantalones, luego agitó la mano para abrir la puerta y se fue. Esto decepcionó a Hia y Ying, pero ella no se resistió, ¿verdad? Ella sabe que su impresión de Sufu no es tan buena como la de los demás. No importa si Sufu no se quiere a sí misma. Lo que ella quiere es dejar que esto suceda y que otros lo sepan. La base de una determinada agencia espacial y de aviación. Karol tiró el teléfono a un lado con enojo, y a su lado estaba un hombre con medias rojas y azules y una venda en los ojos. Es la Capitana Marvel original. ¿No está dispuesto a ayudar? Capitana Marvel le preguntó a Karol. Es un bastardo. Karol resopló. ¿En serio? Parece que tengo que hacer algo imbécil para ser digno de tu nombre. La voz de Sufu de repente sonó detrás de Karol, y Karol se dio la vuelta y vio a Sufu venir y abrazarlo directamente. Bajó la cintura y se besó violentamente. Esto hizo que Karol fuera inesperada. Rápidamente quiso alejar a Sufu, pero el poder de Sufu no era algo que Karol pudiera liberar. Sufu lanzó a Karol después de mucho tiempo. Ordené tímidamente la explosión, solo para descubrir que Sufu había caminado directamente hacia Capitana Marvel. Hola, soy... El Capitán Marvel extendió la mano para presentarse, pero Sufu lo golpeó directamente. Auge. Capitana Marvel salió volando en un instante y golpeó la pared con fuerza. Este incidente hizo que Karol se apresurara de detener a Sufu frente a Capitana Marvel, independientemente de lo que sucediera. ¿Estás loco? Si no le doy un puñetazo varias veces, no puedo pensar bien. Sufu lanzó una mirada fría a Capitana Marvel y miró a Karol. Sal del camino. No. Karol dijo resueltamente. Él es nuestro amigo. Él quiere ayudarnos a lidiar con los extraterrestres. No puedes hacer esto si no ayudas. ¿Crees que si me estás bloqueando, no puedo vencerlo? Sufu vio a Karol golpear de nuevo, su puño fue directamente a Karol. Karol cerró los ojos inconscientemente y no lo evitó, pero no sintió el dolor, lo que la sorprendió. En el momento siguiente, escuchó un dolor amortiguado de la Capitana Marvel detrás de ella. Rápidamente abrió los ojos para descubrir que el puño de Sufu había desaparecido de su cuerpo. Se volvió para mirar a la Capitana Marvel y descubrió que el puño de Sufu lo estaba atacando uno tras otro. Suficiente. ¿Qué demonios quieres hacer? Karol le gritó a Sufu. Sufu miró y luego golpeó a la Capitana Marvel directamente en el suelo y no pudo levantarse. Luego retiró el puño y dijo débilmente. ¿Qué quiero hacer? Solo desprecio a esos tipos hipócritas, especialmente la hipocresía en mi cabeza. Sufu dijo a la ligera. ¿Dijo que había una invasión secreta de los Skuru en la Tierra? Sí, lo sabía hace mucho tiempo. También sé que Nick Fury de Shield ha sido reemplazado. Estoy haciendo arreglos para que alguien busque pistas para ver si puedo rescatar a los reemplazados. Averigüe cuántas personas han sido reemplazadas. ¿Dijo que estaba dispuesto a ayudar a la Tierra a lidiar con los extraterrestres? ¿Eh, en realidad le preguntaste por qué los Skuru vinieron a la Tierra, y le preguntaste sobre las quejas perenes entre los Kree y los Skuru? Esto. Karol estaba tonta cuando escuchó las palabras de Sufu. Inconscientemente miró al Capitán Marvel detrás de ella, pero descubrió que él también estaba sorprendido y, muy avergonzado. Esta expresión muestra que Sufu tiene razón. Sufu ya está respondiendo silenciosamente a esta crisis, y es probable que la ocurrencia de esta crisis sea causada por la llegada de los Kree, lo que significa, las cosas no son como lo que pensaba antes, Capitán Marvel es una Tierra que ama la Tierra y está dispuesta a ayudar, un sentido de justicia, extranjero. La persona que realmente hace esto en silencio es Sufu. Pero lo malinterpretó. Karol estaba enojada por el engaño y el ocultamiento del Capitán Marvel, avergonzando su malentendido de Sufu, y de repente se quedó sin palabras en el acto. Sufu ignoró a Karol y miró a la Capitana Marvel. ¿Por qué? Creo que la Tierra está realmente tan atrasada y no entiende los asuntos del universo. Los tres imperios del universo, su imperio Keri y el imperio Skuru han estado luchando durante todo el año, mientras que el imperio Chiita se está desarrollando constantemente. Lao Tzu formó la oficina de la Espada Celestial, y obtuvo el acorazado tecnológico del imperio Chiita para evitar la invasión de ustedes. Si eres honesto y sincero, conozco el propósito de tu tierra y conozco tu respeto por la Tierra. Pero. No es tan bueno jugar este tipo de método hipócrita ahora. Sufu resopló y miró a Karol. ¿Y tú idiota, Lao Tzu te dijo su identidad? ¿Te permite saber algo sobre Keri y los extraterrestres en la Tierra? ¿Has explicado tan claramente que todavía sientes que no presto atención a la invasión alienígena? ¿Estás lleno de agua en tu cabeza? Capítulo 293 Karol, puedes salir. Karol fue regañada por Sufu, pero fue refutada como de costumbre. Sabía que era debido a su prejuicio contra Sufu que no tenía un análisis tranquilo de la situación. Tengo razón, lo siento. Karol se disculpó. Aunque Karol está un poco insatisfecha con el carácter y la práctica de Sufu, todavía se mide en asuntos serios. Ella sabe que ha hecho algo mal e incluso lastimó un poco a Sufu, de lo contrario no estaría tan enojado. ¿Sufu está enojado? Enojado. Pero la hipocresía de Capitana Marvel es solo una parte de lo que lo enoja, y es la actitud de Karol la que está realmente enojada. ¿Odias el hierro pero no el acero? Obviamente había hecho arreglos y le había recordado, todavía lo pensaría. Ignorando la disculpa de Karol, Sufu le dijo a la Capitana Marvel. ¿No está convencido? No estoy convencido de continuar. El Capitán Marvel se levantó lentamente y negó con la cabeza. Esta vez hice algo mal. No dije la verdad ni dije con tanto detalle, pero no importa por qué los Skuru vinieron a la Tierra, nunca dejarían ir la Tierra, la Tierra. Estar en peligro es un hecho indiscutible. Sí, si tú crees no vienes a la Tierra, me temo que los Skuru no invadirán la Tierra tan rápido, ¿verdad? Sufu se burló. Capitana Marvel guardó silencio por un momento y dijo. Estoy dispuesta a sacrificar mi vida por la Tierra. Es cierto que no dijo la verdad, e incluso se puede decir que esta crisis fue causada por el pueblo Kerry, pero su respeto por la Tierra no es falso, de lo contrario no revelaría su identidad para ser un Capitán Marvel antes. Es solo que lo que hizo esta vez es realmente repugnante. Sufu, resolvamos esta crisis primero, Karol se acercó. Rodar. Sufu interrumpió a Karol directamente. Todavía te valoro mucho, pero ahora cambio de opinión. Con mi habilidad y poder, no hay más que tú, y mucho menos que tú. Si quiero puedo encontrar mucha gente para reemplazarte, Karol, tú perdí la oportunidad de cambiar mi destino y también perdí mi interés. Ahora que te han despedido, puedes irte de aquí. ¿Por qué? Sé que esta vez estaba equivocado y pensativo y dije algo que te decepcionó y te enojó, pero ¿por qué quitarme de mi posición y darme una oportunidad? Definitivamente la tomaré. Karol estaba medio poco convencida, mitad mendigando a Sai. Sufu no habló, pero sacó el teléfono y llamó a Peggy Carter. No me importa qué método o método uses, 10 minutos después, recibiré la noticia de que Karol ha sido despedida. El tono de Sufu era frío, Peggy Carter no sabía lo que sucedió y no preguntó. Aunque también renunció, aunque el director actual es de Skur trabajando horas extras, todavía es posible usar la habilidad de Peggy Carter para apuntar a un cambio de personal en una agencia aeroespacial, sin mencionar la promoción de Karol casi todo está hecho por Peggy Carter. Esto es aún más simple. En menos de 10 minutos, sonó el teléfono de Karol. Después de que se puso al teléfono, estaba verde, y solo después de un tiempo le dijo a Sufu. Lo admito y me disculpo por mis errores anteriores. Me iré de aquí, pero, no lo dejaré ir. Después de hablar, Karol se volvió y salió. El Capitán Marvel abrió la boca y quiso persuadirlo. Escuchó a Sufu resoplar fríamente. ¿Sabes cómo vivir mucho tiempo aquí? No te importan las cosas de la Tierra, y no te importan las cosas relacionadas con Lao Tzu. Capitana Marvel suspiró, ¿qué haces ahora? ¿Le pediste a Karol que me llamara porque encontraste noticias sobre el Skur? Cuéntame las noticias. Dijo Sufu. Capitana Marvel habló lentamente. Cuando ya era el Capitán Marvel para ayudar a los terrícolas, descubrió accidentalmente a un Skur que era una tierra falsa. No comenzó a asustar a las serpientes, pero inmediatamente descubrió un lugar que podría ser una fortaleza de Skur. Primero, informó a sus compañeros de la noticia, que también eran personas Kelly, con la esperanza de pedir ayuda, pero el resultado no fue optimista. Después de todo, el propósito de que los Kree se infiltren en la Tierra es destruir la astronautica de la Tierra. ¿Cómo puede ayudar a Ability? Tan indefenso que Capitana Marvel solo puede decirle a Karol estas cosas, definitivamente es una versión cortada. Pero después de ser desmantelado por Sufu, lo que dijo es la versión completa. Después de preguntar por los detalles y la ubicación, Sufu regresó directamente. No hay arreglo para Capitana Marvel, y Capitana Marvel solo puede renunciar a lo que quiere decir. Después de regresar, Sufu llamó a Fuebe. La notificación parpadea. Lorna, Katia y Raven van a la base de la oficina de la espada celestial. Si Hanek no está en la base de la oficina de la espada celestial, también se lo notificará. La base de Tianheanburo, la sala de reuniones Sufu está sentada en el centro y el agente de Bran está a su lado. Luego vinieron Hanek the Wasp, Blink, Polaris Lorna, Shadowcat Katia, Mystic Raven y Fuebe Kukono. La mesa de esta mesa es completamente tecnología electrónica, una tecnología copiada de la extraordinaria nave espacial del dragón. Bran lo manipuló por un momento y vio aparecer una imagen tridimensional. Esto puede ser una base para el pueblo escuro, y es probable que aquellos que sean reemplazados estén encerrados aquí. Nuestra tarea esta vez es colarnos y averiguar cuántas personas han sido reemplazadas y es mejor averiguar si todavía hay otras. Otras bases similares. Cuervo, Hanek, eres responsable de colarte para completar esta tarea. Katia, eres responsable de responder. Fuebe es responsable de contactar, y Bran y Blink son responsables del soporte general. Sufu hizo una pausa y miró a todos. Lorna liderará el equipo esta vez. Después de la explicación, todos fueron rápidamente a prepararse. Sufu investigó la información del pueblo escuro obtenida del imperio Shia para que Raven la entendiera cuidadosamente. Después de todo, los cambios en Raven Ability fueron muy convenientes y la fuerza principal de esta infiltración. La noche cayó gradualmente. Las multitudes a toda marcha pasaron por los portales intermitentes uno por uno. Los alrededores eran muy remotos y desolados, desolados y deshabitados. Desde la distancia, se podía ver el contorno de una nave espacial bajo la noche. Fuebe primero conecta los corazones de todos y puede comunicarse entre sí de esta manera, e inmediatamente después de que Raven se ha transformado en un escuro, Janet se hizo más pequeña y cayó sobre el cuerpo de Raven y se coló en dirección a la nave espacial. Katia, tú también vas allí, si no pueden entrar en la nave espacial sin problemas, dependerán de ti para acogerlos. Lorna le dijo a Katia. Katia sintió y se zambulló directamente en el suelo y lo siguió. Capítulo 294 Nuestro hermano te enseña extraterrestres. La misión se llevó a cabo sin problemas. Después de que Katia se acercó y llevó a Raven y Janet a la nave espacial, encontró un lugar para esconderse. Raven, que se había transformado en un escuro, obtuvo información de Bran a través de la conexión espiritual de Fuebe. Algo de información básica sobre el escuro, y Janet voló en silencio y exploró la nave espacial con Raven. No había muchos escuros en la nave espacial. Raven también vio algunos en el camino, pero no revelaron su identidad ni despertaron sospechas. A través de la traducción de Bran, incluso pudo entender lo que dijo la otra parte y aprender lo antes posible. NS. Encontré algo aquí. Después de un largo rato, Janet de repente escuchó la noticia. Encontré el lugar donde estaba detenida la persona reemplazada. En la celda en el lejano oriente, hay, mucha gente aquí. ¿Cuántos? Hay alrededor de 100 personas, pero ni siquiera las conozco. La telepatía de Fuebe puede hacer que todos sepan lo que Janet vio. Ese es Nick Fury, el actual director de Shield. ¿Por qué le hizo un ojo ciego? La única cara familiar entre estos era Nick Fury, pero en ese momento tenía un ojo que parecía estar herido. Parece que estas personas están en un buen estado. Aunque han perdido su libertad, no han sufrido mucha tortura ni han puesto en peligro su vida. ¿Qué pasa con Raven? ¿Hay algún progreso de tu lado? Preguntó Fuebe. Todavía no. Raven quiere confirmar si hay naves espaciales o bases de Skuru en otro lugar, pero esto es más problemático que encontrar a alguien. Por la cantidad de personas reemplazadas, Skuru debe tener otras fortalezas, Janet, pregúntale a Nick Fury, trata de no molestar a los demás, Raven, sigue buscando. Lorna arregló. Nick Fury, Nick Fury. Janet se acercó al oído de Nick Fury y gritó suavemente. Nick Fury se sorprendió y susurró con su rostro habitual retorciéndose. ¿Quién? La avispa. Nick Fury lo identificó cuidadosamente y encontró a la reducida Janet. Esta habilidad reducida Nick Fury sabe, y naturalmente sabe lo que Janet quiere decir aquí. ¿Cuál es la situación ahora? Nick Fury preguntó con calma. Hemos descubierto la conspiración del Pueblo Skuru y estamos listos para matarlos a todos. ¿Sabes si tienen fortalezas en otro lugar? Dijo Janet. Nick Fury sacudió levemente la cabeza. ¿Hay alguna pista útil? Janet volvió a preguntar. Nick Fury pensó por un momento y dijo. Sus objetivos son los líderes de los países o militares en la Tierra. Ya veo, no te salvaré hasta que encontremos otras pistas. Entiendo, ten cuidado con todo. Nick Fury sabía que rescatarlos en este momento sería un horror, y solo haría que la gente de Skurrus se escondiera más profundamente. Estos Skurrus son demasiado problemáticos y complicados. Pueden ser reemplazados por cualquier persona sin saberlo, y solo reemplazar a una persona puede tener un gran impacto. Raven no se atrevió a pedirle a alguien que preguntara, y era difícil encontrar información sobre otras bases. Al final, Lorna no tuvo más remedio que ordenar un retiro temporal, pero Raven no estaba dispuesto. Quería quedarse, encubierto. Está bien, Janet, Flash, Phoebe, te quedas, y el resto regresará y luego hará planes. Lorna pensó por un momento y se volvió hacia Bran. Bran, ¿hay alguna manera de que puedas recolectar parte a ta nave espacial? Según los datos, las bases del Skuru deberían ser su nave espacial, tal vez podamos usar esto para encontrar. Déjame intentarlo. Bran terminó de hablar y sacó el equipo para controlarlo. Después de un tiempo, vio una esfera volando en dirección a la nave espacial y comenzó a escanear y sondear el avión. Deberían haber apagado algunos sistemas en la nave espacial para que no encontraran nuestros escáneos. Con esta información, probablemente pueda tratar de encontrarlos a escala global. Después de un tiempo, Bran retiró el carril redondo. Lorna asintió y miró el parpadeo, parpadeando abrió el portal y regresó. Después de regresar, Bran rápidamente comenzó a buscar y prepararse. Lorna fue a informar a Sufu y se enteró de que Nick Fury también estaba encerrado allí y tenía un ojo ciego. Estaba un poco sorprendido. Ya ha comenzado a convertirse en un cíclope. Organicémoslo así por el momento y dejémoslo en tus manos. Dijo Sufu. Lorna asintió, se volvió y se fue. Los asuntos del escuro Sufu tienen la intención de estar seguro de que será entregado a sus subordinados. Cuando se confirma, también se puede encontrar a Shielt para unir fuerzas. Es el Cree Sufu quien tiene la intención de resolverlo personalmente. Vale la pena estudiar el cuerpo del Cree, especialmente para la raza alienígena. Después de todo, los Cree crearon la raza alienígena. En segundo lugar, Sufu originalmente planeó seguir esta oportunidad para dejar que Carol obtuviera la habilidad como MS. Marvel como en los cómics, pero ahora no es necesario. Si es solo capitán a Marvel, a Sufu realmente no le importa si se queda en la Tierra, pero si hay demasiados, no funcionará. Por lo tanto, ya sea el escuro o el Cree, es el objetivo a resolver. Y en comparación con el escuro, el objetivo del Cree es más claro. E. La puerta de teletransportación se abrió y apareció directamente en la habitación de la escuela Kim de Javier. Originalmente, Kim parecía haberse quedado dormido cuando vio la puerta de teletransportación y se puso de pie ligeramente y dijo. ¿Qué pasó? Ve y llama a Jubilation Lee, mi hermano te llevará a enseñar a los extraterrestres. Sufu dijo con una sonrisa. Kim se quedó atónito y luego se levantó y salió. No tardó mucho en llamar a Jubilation Lee, que estaba vestido, y luego se cambió de ropa y se acercó por la puerta de teletransportación. Al mismo tiempo, Sufu abrió dos puertas de teletransporte más, esta vez Peggy Carter y Melinda May. ¿Están todos listos? El hermano está listo para llevarte a enseñar a los extraterrestres. Aunque Jim, Jubilation Lee, Peggy Carter y Melinda May son diferentes en edad, Sufu afirma basarse en la edad o la apariencia. El hermano realmente no tiene ningún problema. Sufu les sonrió a los cuatro, y luego se teletransportó directamente a la base de la administración de aeronáutica y del espacio en el momento siguiente. Tan pronto como apareció, vi una luz y una sombra brillantes parpadeando en el cielo en la distancia, casi en un abrir y cerrar de ojos, esa luz y sombra ya habían aparecido frente a mis ojos, y apareció el Capitán Marvel. ¿Qué pasa? Preguntó Capitán a Marvel. Déjate Kerry salir de la Tierra, o, muere en la Tierra. Sufu dijo a la ligera. La cara de Capitán a Marvel cambió. ¿Por qué? Podemos ayudarte a luchar contra los Skrub. En primer lugar, resolveremos al pueblo Skrub. En segundo lugar, para mí, ustedes, los Skrub y los Skrub, son los mismos enemigos que invaden la Tierra. Capítulo 295 No culpes a nadie que no lo sepa. Tontería. Capitán a Marvel quería refutar que podía abrir la boca pero no podía hablar en absoluto. Es cierto que tiene respeto por la Tierra, pero su propósito es destruir la tecnología espacial de la Tierra, y no solo es responsable de ello. No puede soportar a las otras personas cree, y esas personas cree no lo escucharán. Hubo un momento de silencio, Capitán a Marvel habló lentamente. Dame algo de tiempo, yo, hago todo lo posible para persuadirlos de que abandonen la Tierra. Es posible. Sufu se burló. Tu misión esta vez fue organizada por la Sabiduría Suprema, ¿puedes decírselo a los demás? Y... Estás corriendo a mi casa ahora, y tienes que esperar a que salgas de aquí. ¿Quién crees que eres? ¿Qué crees que es la Tierra? ¿Saldrás de aquí o morirás aquí? Capitán a Marvel miró a Sufu con amargura con sorpresa. No esperaba que Sufu siquiera conociera la Sabiduría Suprema. Esa es la computadora de vida creada por el pueblo cree. Encarna la más alta sabiduría del pueblo cree, incluyendo toda la ciencia, filosofía, asuntos militares, pensamiento, etc., y gobierna todo el imperio cree. Parece que no estás dispuesto a salir y no dirás la ubicación de otras personas cree, no importa, las personas cree son más fáciles de encontrar que las personas screw, e incluso podemos encontrar a las personas screw, sin mencionarte a ti. Cree con signos tan obvios. Sufu se burló y enganchó los dedos. No digas que estoy intimidando, ven, déjate hacerlo primero. No quiero pelear contigo, nuestra posición es la misma. Dijo Capitán a Marvel. Sufu negó con la cabeza. No, nuestras posiciones son inconsistentes. Si debemos destruir un planeta, definitivamente elegiré a Kerry entre Kerry y la Tierra, y tú, elegirá la Tierra. Esta es la diferencia más fundamental. Así que si no lo haces, vengo. La posición y la actitud de Sufu son muy firmes. Esta batalla es imperativa. Aunque el Capitán Marvel se siente culpable, realmente no puede ver al Kree siendo aniquilado por Sufu, así que, Capitana Marvel solo puede hacerlo. Wosh. La Capitana Marvel corrió hacia la cara de Sufu en un instante, golpeada directamente en el pasado. Tan rápido. Los cuatro de Kim se sorprendieron y nunca esperaron que el Capitán Marvel fuera tan rápido, pero, el golpe fue atrapado constantemente por Sufu. Agarrando el puño del Capitán Marvel, Sufu se burló. ¿A quién me mostrarías una expresión enredada? Si no lo tomas en serio, morirás. Después de hablar, escuchó un estallido. Sufu expulsó a la Capitana Marvel con un puñetazo y voló a la mitad del cuerpo de la Capitana Marvel para estabilizarse. Al mismo tiempo, sus manos de repente saludaron a Sufu. Wosh. Un impacto de fotones disparó directamente hacia Sufu. Auge. Sufu agitó la mano y apareció una puerta y bloqueó el impacto al instante, con una fuerte explosión, deslumbrante y deslumbrante. Al momento siguiente, Sufu apareció extrañamente detrás del Capitán Marvel y lo golpeó. La reacción de la Capitana Marvel rápidamente saltó directamente al aire y miró a Sufu con condescendencia. Pensé que sería genial volar. Sufu de repente estalló en un aliento poderoso, y ese aliento instantáneamente hizo que la gente se sintiera malvada y temerosa. Al momento siguiente, las llamas estallaron en el cielo, y cuando la Capitana Marvel quedó atónita, Sufu ya se había acercado a él y golpeó. Auge. El Capitán Marvel que acaba de volar en el aire aterrizó instantáneamente como un misil, y el suelo se hundió directamente. Sufu descendió del cielo, y la llama en su brazo se condensó gradualmente en una mano de llama gigante y agarró al Capitán Marvel directamente. El Capitán Marvel gritó de dolor, sus manos no pudieron evitar liberar el impacto de los fotones. Sin embargo, golpear a Sufu no lo afectó de ninguna manera, e incluso mostró una expresión cómoda. La Fuerza Fénix puede absorber cualquier forma de energía en el universo. Aunque el impacto de los fotones es fuerte, todavía está dentro del rango que Sufu puede absorber. El Gigante de las Llamas se encogió lentamente, y el Capitán Marvel se sintió rápidamente atraído por la cara de Sufu. Dile el paradero de las otras personas cree, y puedo evitarte que no mueras. Sufu dijo hacia Capitana Marvel. El Capitán Marvel luchó y negó con la cabeza. Entonces, vas a morir. Después de hablar, Sufu soltó directamente la mano de la gloria, y su puño comenzó a emitir una luz caliente y deslumbrante. ¡Da da da! ¡Da da da! Los disparos sonaron abruptamente, y una serie de balas golpearon el cuerpo de Sufu una tras otra. Sufu frunció el ceño y volvió la cabeza ligeramente. A lo lejos, un grupo de soldados de la Administración Aeroespacial y Espacial miró a este lado con armas de horror y temblor. ¡Fuera! Soy Peggy Carter de Shielg. Esta es Melinda May. Estamos ante un caso especial. Por favor, sal de aquí. ¿Nadie pensó que estas personas atacarían a Sufu? Sin embargo, la reacción de Peggy Carter fue rápida, y era obvio que estas personas probablemente se sintieron atraídas por las noticias en este momento, y todavía no tienen una imagen clara de la situación. Déjame dejar ir, él, él es el Capitán Marvel, sí, él es, el héroe que nos ayudó. Un soldado dijo con voz temblorosa, y los demás no dejaron sus armas y miraron a Sufu en absoluto. ¿Héroe? En las llamas, la boca de Sufu levantó una mueca de desprecio. Miró con desdén al Capitán Marvel, que fue atrapado por la Fuerza de Phoenix, y volvió la cabeza para mirar a los soldados con una sonrisa burlancia. No conozco la situación, él es un alienígena, Lao Tzu es un terrícola. No me ayudas, ayúdalo. Te da un pequeño favor, el héroe vestido de civil te hará pensar que es bueno. Si no fuera por Lao Tzu, la Fuerza Fénix, el Imperio Chiita, ¿cuántas veces ha destruido la Tierra y ahora me dices que es un héroe? Fénix Oscuro. Sufu de repente gritó, y al momento siguiente vio que el temperamento y la ropa de King se cambiaban directamente, King, no debería decirse que Dark Phoenix voló. Sufu arrojó casualmente a la Capitana Marvel a Dark Phoenix. Quiero saber el paradero de las otras personas cree y quiero que aparezcan aquí. ¿Qué vas a hacer? Peggy Carter gritó apresuradamente sorprendida. Son personas comunes que no saben lo que está pasando o lo que has hecho. Tú, no te preocupes por ellos. ¿Por qué? Lao Tzu parece tener buen genio. Sufu miró a Peggy Carter y dijo con frialdad. No necesito soportar las consecuencias si no lo sé. Si no lo sé, entonces solo usa salsa de soja y disparame tan pronto como esté paralizado. Pero, conociendo el problema, si se atreven a disparar, tienen que soportar las consecuencias. Quiero ver si el héroe en su boca es digno de sus vidas por esto. Capítulo 296 Aparecen los acorazados Kerry y Carol. Auge. 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 Capitán Marvel fue duramente golpeada por Dark Fonix. Originalmente, la fuerza del Capitán Marvel no es débil, se puede decir que es más fuerte que la mayoría de los superhéroes, pero su oponente es Dark Fonix. La fuerza Fénix de Fénix Oscura es más fuerte y tiránica. La razón es simple, porque Dark Fonix originalmente es que las emociones negativas son más fáciles de guiar a Fonix. Su fu es la perfección de integrar sin defectos ni influencias, pero definitivamente tomará tiempo acumular y ejercitarse. Es como el método del Gon justo y el método del Gon malvado. Por lo general, el punto de partida del método del Gon malvado es más alto y más fuerte al principio, pero cuanto más vayas, más podrás reflejar la diferencia entre los dos. Es como Kinn. Al final, solo obtuvo una ventaja cualitativa después de convertirse en un Fénix blanco. Perry Carter definitivamente sabe sobre Dark Fonix. Ahora está preocupada por ver a Dark Fonix salir de nuevo, pero solo puede persuadir a su fu. Sí, son realmente estúpidos, pero son solo personas comunes, y tú no lo eres. Serán castigados como se merecen, pero ahora nuestro propósito principal es tratar con los Kree. ¿Quién dio el castigo? ¿Estás? ¿Tu castigo tiene algo que ver conmigo? Peggy, pequeña Peggy, deberías conocerme bien durante tantos años, y también te conozco bien. Eres el tipo de personaje llamado heroico, ves débiles naturalmente quiero ayudarlos. Pero ahora, es mejor que te calles. Te entiendo, no significa que puedas aceptarlo. Dijo Sufu. Peggy Carter sabía que Sufu hablaba en serio, y estaba molesta con estos tipos, pero como dijo Sufu, era un poco insoportable verlos morir así, pero ahora, Peggy Carter solo puede si no mueres, no morirás. La estupidez no es un problema, pero nadie puede ser culpado por la estupidez y la muerte. Así que Peggy Carter simplemente eligió callarse. En estas circunstancias, esas personas también sienten débilmente que han hecho algo mal, pero ahora no pueden ayudarlos. ¿Pedir disculpas? Si una disculpa es útil, ¿qué quieres que haga a la policía? Auge. Hubo un impacto violento y el suelo se dividió en dirección a los alrededores. En el centro, Capitana Marvell yacía en el suelo y parecía avergonzada. El uniforme en su cuerpo se había convertido en ropa ordinaria. Había un brazalete en su muñeca. Roto. Sufu lo miró, le hizo señas y lo envió de regreso a su palacio. Este brazalete se llama el brazalete inverso, y también es la fuente de la habilidad del Capitán Marvell. Sin estas cosas, Capitana Marvell es solo un cree ordinario, y Sufu piensa en Carol cuando piensa en esto. Carol se convirtió en la Marvell de primera generación, la Capitana Marvell de segunda generación, pero su habilidad no provenía del brazalete. Sin el brazalete inverso, Capitana Marvell no pudo resistirse en absoluto a la telepatía de Fénix Oscura. Después de un tiempo, ella ya sabía la ubicación del otro cree. Echando un vistazo a la Capitana Marvell, que perdió su efectividad de combate, la fuerza Fénix en Fénix Oscuro subió rápidamente, y al momento siguiente apareció un agujero negro en el cielo. Con un silbido, un acorazado fue sacado del agujero negro en un instante, y varias personas de Carrie aparecieron en el momento siguiente. Teletransportación mental, la habilidad de Dark Fénix ha mejorado mucho recientemente. Sufu pensó en secreto, pero voló en el aire en el momento siguiente, seguido de enormes cantidades de puertas flotantes en el aire. Sube. Sufu hizo y tiró directamente de Peggy Carter, Melinda May, Dark Fénix y Jubilation Lee. Después de eso, Sufu pensó en mudarse de nuevo. Al ver una gran cantidad de puertas apareció desde el cielo, y los ojos rápidos que seguían la puerta envolvieron toda la oficina espacial y de aviación, formando una gran cantidad de encantamiento de puertas. Simplemente se llama la Puerta del Encantamiento. Esto es solo una extensión de la habilidad normal de Dordor Fruit, y el nombre es completamente casual. ¿Qué vas a hacer? Este movimiento dejó a Peggy Carter un poco aturdida. No hagas nada, solo deja que tengan una comprensión clara de los extraterrestres. Sufu dijo con una sonrisa burlancia. Sufu no es el tipo de personaje que vuelca un barco con un solo poste. Definitivamente hay alienígenas buenos y malos. Es precisamente por esto que necesitan mantener los ojos abiertos. Aunque no sé qué pasó, las personas cree que fueron transferidas repentinamente también sabían que estaban en problemas. La apariencia de estas personas cree era toda azul. Al ver a los soldados no muy lejos, rápidamente se apresuraron. No, no los lastimes. El Capitán Marbey luchó por detenerse, pero los cree no obedecieron sus órdenes y comenzaron a atacar a los soldados. Los disparos y gritos eran interminables. Por el momento un cree salió del acorazado. Mayweya, ¿no quieres ser un héroe en la Tierra? ¿Por qué no los salvas? Oh, porque perdiste el brazalete inverso, ahora, no eres nada. No puedes hacer esto, estás causando una guerra interestelar. Gritó la Capitana Marbey. ¿Guerra interestelar? La Tierra es digna. Solo tú puedes ser un héroe en un planeta de tan bajo nivel. Dijo el cree con una sonrisa burlancia. Mátalos a todos, y luego, destroza el encantamiento. Ya he pedido instrucciones. Como no hay forma de encontrar al Skur, entonces destruye la Tierra juntos. Mientras hablaba, el acorazado activó repentinamente su sistema de armas. El hocico largo exuda luz. ¿Conducto del alma? Usas esta arma. Capitana Marbey gritó de horror. ¿Por qué no? Los cree terminaron de hablar y dirigieron los preparativos para lanzar un ataque. Auge. Los disparos sonaron de repente, y el cree sacudió su hombro ligeramente como si hubiera sido golpeado. Se volvió enojado y vio una figura saliendo corriendo de su acorazado. ¿Eso es, Carol? Peggy Carter en el aire no pudo evitar decir. ¿Cómo pudo salir del acorazado cree? Miró a Sufu, pero Sufu se burló y no habló. ¿Por qué estaba Carol en el acorazado cree? La razón es simple, ella quiere compensar, quiere redimir la influencia y los errores que ha causado. ¡Bam, bam, bam! Los disparos sonaban constantemente. Mientras Carol continuaba atacando, corrió hacia los colegas que fueron perseguidos por los cree para ayudar. Destruyéndolos. El cree gritó con un resoplido frío, y el poderoso bombardeo explotó en un instante. Cualquier edificio dondequiera que fuera se convirtió instantáneamente en cenizas, y esas personas fueron envueltas en rayos de luz y desaparecieron. Entre ellos, también incluía a Carol que acababa de pasar corriendo. Capítulo 297 Cambio Destinado Esto La cara de Peggy Carter cambió repentinamente cuando vio el poderoso ataque del acorazado Kerry, e inconscientemente miró a Sufu para ver si había algún cambio en él. Aunque no sé qué pasó entre él y Carol, después de todo, Carol era la que le gustaba. ¿Es realmente indiferente después de su muerte? Sin embargo, de hecho, Sufu era realmente indiferente. Sabía lo que era cuando escuchó a la Capitana Marvel decir que esta arma se llama Conducto del Alma. Es precisamente por esto que los genes de Carol se han cambiado para convertirse en MS. Marvel, por lo que cuando vio a Carol, que había sido expulsada, salir corriendo del acorazado Kerry, Sufu ya había adivinado el posible resultado. Carol también puede convertirse en MS. Marvel. Este conducto del alma es un fuerte ataque de energía. Puede transformar la imaginación en realidad. Suena como una luz verde. Pero este tipo de transformación es irreversible y varios requisitos son extremadamente exigentes, por lo que generalmente se puede usar como arma, solo imagine que el efecto del ataque de energía es bastante bueno. Por el momento, las personas golpeadas se convirtieron en cenizas una por una. Cuando el haz de luz se disipó pero no desapareció, una bola de luz irradió el mismo color que el haz de energía del tubo del alma. En este sentido, se puede ver claramente una figura. ¿Carol? Ella no está muerta, ¿qué pasa? No solo cree vio a Carol de manera extraña, sino que Peggy Carter y otros fuera de la puerta de la barrera también se sorprendieron. Después de todo, podían ver claramente el poder de este rayo de energía. Carol no solo no murió, sino que parecía que algo cambió. El conducto del alma es un arma que transforma la imaginación en realidad, y lo que motiva el arma es la voluntad del individuo y el cuerpo. La voluntad de Carol, la voluntad es demasiado fuerte, más fuerte que la cree que controla el conducto del alma, por lo que no lo hizo murió y absorbió los genes de los cree en el haz y comenzó a transformarse. No es sorprendente que se convierta en una persona más fuerte que cree, más que la mayoría de las personas en la Tierra y el Universo. Sufud hizo débilmente. ¿Sabes que ella sería así, así que te gustaría? Preguntó Peggy Carter. No importa, incluso si obtiene la habilidad y se convierte en la persona que recuerdo, no tengo mucho interés en ella. Sufud hizo a la ligera. Auge. La luz sobre Carol explotó de repente, y al momento siguiente vio el cuerpo de Carol flotando ligeramente, sus manos y puños brillando con energía. Uosh. Carol agitó las manos e instantáneamente estalló un impacto de fotones que era muy similar al anterior Capitán Marvel, pero la energía era mucho mayor que la de Capitán Marvel. Auge. El rayo golpeó el acorazado Kerry y escuchó un fuerte estruendo, y el acorazado Kerry explotó directamente. Al momento siguiente, Carol se apresuró como una bala de cañón y comenzó a atacar a los Kree. No hay ningún truco en absoluto. La energía en su cuerpo es muy interesante. Dark Phoenix miró a Carol, que estaba fascinada debajo, con las manos sobre los hombros. Después de un tiempo, Carol ya había eliminado a todos los Kree. El cadáver del Kree yacía en el suelo, dejando sin palabras a la Capitana Marvel. Carol echó un vistazo a la Capitana Marvel, que siguió con un Swash, y planeó volar hacia su Fu. Justo ahora, era como un puño cortando melones y verduras aplastados en la puerta de la barrera. Cuando se apresuró, no golpeó en absoluto. En cambio, el encantamiento roto cayó directamente en el shock. Después de aterrizar, Carol se quedó atónita y parecía un poco poco convencida de que disparara directamente un rayo de luz para golpearlo. Chisporrotear. El rayo de energía lo golpeó e hizo un sonido, pero la puerta de barrera no parecía estar dañada en absoluto. Duró unos cinco o seis minutos, Carol retiró la vida y se inclinó hacia adelante y se desmayó. No puedo evitarlo. Su Fu agitó la mano para quitar la puerta de la barrera. Al momento siguiente vio una puerta de teletransportación cerca del suelo, y los cadáveres del Cree y los restos del acorazado fueron absorbidos y desaparecieron. La puerta flotante ha cambiado, permitiendo que todos bajen del aire como escalones, lo que hace que Melinda May y Jubilation Lee lo encuentren muy extraño, como para Peggy Carter. Dark Phoenix parecía saber que no había diversión y regresó para dejar que saliera el piano. Un grupo de personas bajó del aire, Peggy y Melinda May fueron a ver a Carol que estaba inconsciente, y Su Fu caminó hacia Capitana Marvel. No digas que no soy razonable, te enviaré un acorazado y dejaré que la gente te organice al gran planeta más cercano, y encontrarás una manera de regresar a Cree y estar por ti mismo. Después de eso, Su Fu saludó a la Capitana Marvel directamente a la prisión en Firebanks. ¿Qué pasa con ella? Peggy Carter miró a Carol y le preguntó a Su Fu. Ensalada fría, no tiene nada que ver conmigo. Su Fu dijo a la ligera. Peggy Carter estuvo un poco preocupada por un tiempo y no sabía qué hacer con Carol. En este momento, de repente escuchó el sonido de los aviones en la distancia. Luego vio varios aviones aterrizando desde la distancia, con Nick Fury guiándolo y llevándolo. Salieron innumerables agentes. Dámelo. Nick Fury dijo. Imposible. Peggy Carter se negó sin dudarlo, sabiendo que este tipo es un burbujeador, ¿cómo podría ser posible darle Carol a él? Nick Fury miró a Su Fu. Este asunto, espero que puedas darme una explicación. ¿Quieres explicar? Su Fu entrecerró los ojos hacia él. Esta base ha sido completamente destruida y todo el personal perdió la vida. Necesito una razón y una explicación. Nick Fury dijo. Está bien, te daré una razón y te la explicaré. Su Fu caminó hacia Nick Fury mientras decía, y levantó la mano hacia Nick Fury con una mueca de desprecio mientras caminaba. De Shuttered Door apareció en la cabeza de Nick Fury por un instante. Nick Fury sintió el dolor en un instante, escuchó un estallido cuando estaba a punto de hablar con una expresión nerviosa. Su cabeza explotó directamente. Atrévete a dejarte explicarte cuando invadas mi territorio, idiota. Su Fu tarareó fríamente al lado de Nick Fury y pateó al cadáver sin cabeza que estaba a punto de caer al suelo. El cadáver voló instantáneamente de regreso, pero no voló. Después de un tiempo, una puerta apareció directamente para hacer desaparecer el cadáver. Todo el proceso es demasiado rápido. Ya sea que Su Fu disparara directamente a Nick Fury en la cabeza o pateara su cuerpo, no hizo que la gente reflejara que el cuerpo de Nick Fury cambió de nuevo a la apariencia de Skuru después de su muerte. ¿Tú, en realidad mataste al jefe? En un instante, el agente de Shielg levantó su arma contra Su Fu en un instante. Capítulo 298 Explota la cabeza de Nick Fury. Para ser honesto, estoy realmente harto. Mirando a los agentes de Shielg con armas, Su Fu dijo lentamente. Hoy, uno de ustedes cuenta como uno. Mientras una persona dispare, los mataré a todos. Será mejor que escuches con claridad, ya no estoy bromeando o intimidándote. Hablaba en serio. Eso, sí, eres tú, la niña sostuvo el arma con firmeza, si escapas accidentalmente del fuego, las personas a tu alrededor serán enterradas por ti. Su Fu le dijo a una de las chicas altas, ante la mano de esa niña tembló ligeramente, y después de escuchar las palabras de Su Fu, bajó el arma inconscientemente. Señor Su Fu, ahora, me temo que realmente tienes que explicarlo, incluso si nos matas a todos. Un joven dijo con amargura. Su Fu lo miró varias veces y dijo. Si quieres explicar, sígueme. Después de hablar, Su Fu abrió directamente la puerta del teletransporte, Phil Phil Coulson respirando e hizo un gesto a sus compañeros y se acercó. Su Fu, Gin y Jubilation Lee entraron por turnos. Phil Phil Coulson miró a Peggy Carter y Melinda May y las siguió. Finalmente Peggy le pidió a Melinda May que acogiera a Carol. Después de todo, la inconsciente Carol no se puede dejar aquí. Phil Phil Coulson primero echó un vistazo a los alrededores y luego se calmó rápidamente y le dijo a Su Fu. Mi nombre es Phil Phil Coulson, y solo soy un agente ordinario de Schild. No sabemos lo que podría haber sucedido antes. Pero mataste a nuestro director directamente. Me temo. ¿Quién mató a tu jefe? Su Fu preguntó casualmente y abrió una pequeña puerta de teletransportación. Bárbara, tráeme una taza de té. La expresión de Phil Phil Coulson se calmó rápidamente. Señor Su Fu, tanta gente ha visto su movimiento en este momento, no es que quieran negarlo. Verlo puede no ser cierto. Peggy, primero toma a la mujer con la cabeza inundada. Me irrito cuando la veo. Melinda May, también eres agente de Schild. Cuéntale sobre la situación actual. Carretera Su Fu. Melinda May dudó. Se pueden decir. No te preocupes, él es real. Dijo Su Fu. Melinda May le explicó a Phil Phil Coulson que había una invasión secreta de extraterrestres, y que eran dos de los tres imperios en el universo. Uno de ellos acechó a la agencia aeroespacial y se convirtió en el capitán Marvel. Otro puede cambiar a cualquiera, reemplazando a Nick Fury y más personas desconocidas. Esto hizo que Phil Phil Coulson se preguntara si estaba soñando, de lo contrario, ¿cómo podría haber algo tan absurdo? Cuando Phil Phil Coulson se sorprendió, Bárbara se acercó con una olla de té y la vertió sobre cada uno de ellos. ¿Quién es este? Aunque Phil Phil Coulson aún no estaba tranquilo, miró a Bárbara y le preguntó deliberadamente a Su Fu. Mi nuevo amor. Me gustan mucho sus piernas largas. Su Fu sonrió y le dijo a Bárbara. Baja primero, ve a mi habitación y espérame. Bárbara sintió, se volvió y se fue. Phil Phil Coulson bebió té para encubrir sus pensamientos. Parecía que el trabajo encubierto de Bárbara salió bien, y estaba muy satisfecho con Su Fu. Sin embargo, fue Nick Fury quien la arregló para seguir con Bárbara. ¿Nick Fury en ese momento era real o falso? ¿Dónde está el jefe? Phil Phil Coulson preguntó. Todavía en la nave espacial de Skur, todavía no está claro cómo se distribuyen para no sorprenderse y, por lo tanto, nadie se salvó. Pero, ¿qué haces ahora? Phil Phil Coulson dijo con una sonrisa irónica. Nadie ve que Nick Fury es falso, así que está bien esperar a que el verdadero Nick Fury regrese. En cuanto a dónde, Su Fu hizo una pausa y le preguntó con una sonrisa a Phil Phil Coulson. ¿Por qué estás? ¿Por qué yo? Phil Phil Coulson quedó atónito. Había tanta gente allí, solo tú te atreves a salir y venir conmigo, ¿por qué? Creo en el agente de Peddy, y también creo en ti. Escuché que durante la Segunda Guerra Mundial tú y el Capitán trataron con Hydra, y el Capitán es mi ídolo, así que, también escuché que el Capitán todavía está vivo, ¿es cierto? La mención de Steve Rogers, Phil Phil Coulson, parece haber cambiado. Algo emocionado. Como era de esperar en la película, es fanático del Capitán América Steve Rogers. Su Fu no dijo una palabra, Phil Phil Coulson parecía saber que había pasado la conversación y dijo apresuradamente. Pero la gente de Shield no sabe que el director es falso y no pueden anunciar la noticia ahora, así que de hecho estás matando. El director, este. Esto depende de ti, creo que deberías tener una manera de resolverlo, sin mencionar a Melinda May Page para ayudarte. En cualquier caso, también era una persona que había sido director en el futuro y se puso de pie cuando Shield estaba en el momento más oscuro. Su Fu no podía aceptar esto. ¿Me dejaste ir a propósito? Bárbara le preguntó a Su Fu en la habitación, frotándose las rodillas algo rojas e hinchadas. Su Fu sonrió. Fue Phil Phil Coulson quien te contactó para unirte a Shield. Naturalmente, déjale ver los resultados. Y este asunto debería ser manejado por el falso Nick Fury. Nick Fury realmente no lo sabe. No sospecharás si usas la boca de Phil Phil Coulson para llevar esto al fondo de la historia. ¡Hum! Bárbara también pensó en esto. Sin embargo, realmente me gustan tus piernas largas. Su Fu sonrió y rápidamente tiró de Bárbara para pelear de nuevo. Cuando Bárbara salió de la habitación de Su Fu a la mañana siguiente, sus piernas temblaban como si no pudiera enderezarse. Pero cuando se fue, Bárbara también se llevó el brazalete inverso. Aunque esto está roto, se puede estudiar y estudiar. Tal vez haya algo que descubrir. Su Fu salió de la habitación después de ducharse y empacar, y luego vio a Carol en el sofá. Al ver a Su Fu bajar, Carol se levantó apresuradamente. Tan pronto como se reunió, escuchó un clic, el sofá, colapsado. Capítulo 299 ¿En serio? Yo. Carol escuchó que Su Fu no solo estaba hablando del sofá. Sé que lo que hice antes fue realmente estúpido, pero realmente puedo esperar obtener tu perdón. No es necesario. De todos modos, ahora también tienes habilidad. ¿Es mi perdón importante para ti? No importa. Da la casualidad de que ya no estoy interesado en ti, así que ahora que estás despierto, ¿por qué deberías irte? Porque veo no puedes evitar pensar que toda tu cabeza está llena de agua. Su Fu dijo enojado. Basta de ustedes, admito que me equivoqué. Pero no te perdoné. Su Fu miró a Carol y dijo a la ligera. ¿No puedes volar ahora? Entonces, vuela lejos de mis ojos y luego recuerda perder el sofá. Yo. Carol quería hablar de Su Fu de repente, pero de repente apareció una puerta detrás de Carol, una puerta que estaba torcida y produjo una fuerte succión. Carol, que fue sorprendida con la guardia baja, fue absorbida al instante. Al momento siguiente apareció en la superficie del mar y cayó en ella con una bocanada. De todos modos, hay agua en mi cabeza, lo cual no está mal de todos modos. Hay noticias. Solo teletransportando a Carol, Lorna entró rápidamente. Ayer eliminaste a los Kree. Después de recibir la noticia, los Skur contactaron a sus cómplices en otras fortalezas. Parece que tienen la intención de aprovechar la oportunidad para hacer algo. Raven ha obtenido las ubicaciones de estas fortalezas, quiero, ataca directamente. Lorna dijo rápidamente. Tú decides. Dijo Su Fu. ¿Hay suficiente mano de obra? Probablemente no sea suficiente. Dijo Lorna. Dejaré que Shiel coopere contigo. Su Fu dijo, llamando a Peggy Carter y contando la situación. Entonces Shiel cooperará naturalmente con Lorna. Su Fu no participó en el despliegue, pero escuchó desde un lado. El método es muy simple de destruir uno por uno. La gente de Skur probablemente no sabía que su plan de invadir en secreto había sido expuesto poco después de que se implementara por primera vez, por lo que el plan de Lorna era derrotarlos uno por uno, tratando de evitar que tuvieran la oportunidad de contactarse entre sí. Después de salvar a la persona, eliminaremos a los Skur que fueron reemplazados por ellos en función de la identidad de la persona. Además de Shiel, Su Fu envió el disco espiritual, Storm, e incluso dejó que Westwin lo siguiera. Tal potencia de fuego es suficiente para destruir al desprevenido Skur. De hecho, todo el proceso transcurrió sin problemas. Lorna organizó muy bien cada lugar y lanzó un ataque casi al mismo tiempo. Aunque algunos de ellos terminaron rápida y lentamente debido a su fuerza, al final todas las fortalezas secretas de los Skur fueron destruidas, y alrededor de 500 o 600 personas fueron rescatadas. Este número es realmente mucho, especialmente aquellos que tienen estatus y el estatus pueden tener un cierto impacto. Según el análisis derivado de la inteligencia, solo invadieron la Tierra en un mes o dos. Aparte del tiempo para comprender la situación de la Tierra, pueden reemplazar a tantas personas es realmente muy poderoso. Si hay un año y medio, me temo. Una de las fortalezas es una base terrestre acoplada a la estación espacial, y la gente de Skur también usa esta base para transportar a sus tropas. Esta fue la primera vez que se enfrentaron a alienígenas y lucharon ferozmente contra ellos, especialmente para aquellos agentes de SHIELD que acababan de aprender la historia interna y participaron en la guerra. Estaban realmente incómodos. Aunque hubo algunas bajas, tuvieron éxito al final. Base temporal para esta operación. Lorna esperó la puerta de Dios, Nick Fury y Phil Phil Coulson esperó a que el equipo de SHIELD comenzara una reunión simple. Estamos contando las identidades de estas personas, y pronto debería haber noticias. En ese momento arrestaremos a los Skur en lotes. Trata de no causar demasiada sensación. No me presentaré por el momento, pero espero que los dioses puedan ayudar. Después de todo, la fuerza de ese gente Skur, Nick Fury llevaba una venda en los ojos, y parecía que estaba un poco incómodo para convertirse en un tuerto. Puede. Lorna asintió y dijo. Pero tenemos algunos requisitos. Uno, todo lo relacionado con el Skur esta vez nos pertenece, no hay duda de eso. En segundo lugar, a todos los que fueron rescatados, incluido usted, se les debe pagar una cierta cantidad. ¿Qué pasa con los muertos? La niña en este momento que estaba asustada por su fulla última vez también se paró junto a Nick Fury y no pudo evitar preguntar. Lorna echó un vistazo. ¿Qué tienen que ver los muertos con nosotros? No lo atrapamos. Colina. Nick Fury le dijo a Illy. Está bien, no tenemos ninguna objeción. Es inútil tener opiniones. No somos una sala de caridad, ni el jefe de la tierra que no está obligado a hacer esto. Incluso si el mundo entero es reemplazado por el Skur, naturalmente tendremos una manera de defendernos. Lorna inclinó ligeramente la cabeza. Habrá una conclusión final sobre la cantidad específica. Ahora completaremos la tarea primero. Creo que no se atreven a violar su promesa. Rugido. No esperaba que sucediera algo así. Viejo, no lo esperábamos. Peggy Carter le dio unas palmaditas a Howard Stark frente a ella, y no esperaba que Howard Stark fuera arrestado por los Skur. Todavía recuerda que Howard Stark habló por sí mismo cuando el falso Nick Fury se barrió a sí misma, e incluso llamó para consolarse. El resultado resultó ser falso. Te enviaré de regreso primero. El tipo que se hizo pasar por ti realmente no tiene ningún defecto. Si no te viera aquí, no creería que fuera falso. Dijo Peggy Carter. Maldita sea. Howard Stark estaba muy enojado cuando pensó en alguien que fingía vivir con su familia. Peggy Carter puede entender el estado de ánimo actual de Howard Stark, por lo que planea enviarlo de regreso primero. Sin embargo, tan pronto como se dio la vuelta, vio venir a Fuebe. Señor Howard Stark, me temo que aún no puede irse. Capítulo 300 Howard Stark. ¿Por qué? Howard Stark se sorprendió e incluso preguntó enojado. Fuebe negó con la cabeza. Esta es la solicitud de Nuestra Majestad, así que aún no puedes irte. ¿Sufu? ¿Por qué no me dejó irme? Howard Stark volvió a preguntar. Fuebe negó con la cabeza y no respondió, pero su actitud fue firme, no permitiendo que Howard Stark se fuera. Aunque Howard Stark estaba muy molesto, no había otra manera que quedarse. Peggy Carter dio unas palabras de consuelo y se fue a lidiar con otras cosas. El proceso de reemplazo transcurrió sin problemas. Esos Skurrus nunca pensaron que fueron descubiertos, por lo que fueron resueltos directamente sin ninguna resistencia y luego reemplazados nuevamente. El proceso fue casi tranquilo, sin sorpresas ni peligros. No había gente a su alrededor. Consciente. Debido a la capacidad de parpaleo y teletransportación, el camino no es nada en absoluto. El parpaleo después del fortalecimiento puede abrir varios portales al mismo tiempo, y básicamente todos se realizan en menos de un día. Nick Fury se enteró de lo que sucedió durante este tiempo por Peggy Carter y Melinda May. Después de regresar a Shiel, realmente sorprendió a algunas personas que no participaron en la operación, pero él acaba de encontrar una razón para prevaricar el pasado. En cuanto al disparo en la cabeza de Shufu, Nick Fury pasó naturalmente. En general, la invasión secreta de los Skurrus se resolvió de manera relativamente segura y fácil. Ciertamente, definitivamente habrá algunos problemas en él, pero ninguno de los problemas debe resolverse. Afortunadamente para los demás, Shielg definitivamente tendrá muchos problemas restantes, por lo que Peggy Carter y Melinda May regresaron para ayudar a Nick Fury a resolver el problema. Y Lorna también es responsable del tema de la remuneración de seguimiento, se estima que esta cantidad de dinero no es demasiado pequeña. El sol está saliendo y comienza un nuevo día. No mucha gente sabe que la crisis de la invasión secreta se ha resuelto silenciosamente a ta manera. ¿Por qué? Howard Shielg le preguntó en la sala de estar a Shufu que acababa de bajar. Shufu lo miró un poco demacrado y supo que no debía haber dormido bien anoche. Prometí ayudarte una vez antes. Dijo Shufu. Howard Shielg estaba atónito y no tenía ninguna impresión. ¿Qué tiene que ver con que me dejes? No tenía ninguna impresión por qué Shufu borró este recuerdo de él. Cuando llegó por primera vez al Nuevo Mundo, secuestró a Howard Stark y le pidió que lo ayudara a construir una máquina de ondas cerebrales. En ese momento, Shufu prometió ayudarlo una vez, aunque Howard Shielg puede no recordar, Shufu todavía lo recuerda. Definitivamente importa. Shufu hizo una pausa y sonrió. Ya he notificado a todos que no revelen tu identidad como imitador, y deje que continúe fingiendo ser tú. En cuanto a la razón, morirás. ¿Moriré? Sí, serás asesinado, y conoces al asesino, tu viejo amigo Buki. El asunto aquí no es importante, solo necesitas saber que quiero que muera por ti, y luego ocultas tu identidad y vives. Dijo Shufu. ¿Buki? Howard Shielg dijo. ¿Qué pasa con mi esposa y mi hijo? Tu esposa, encontraré una manera de traerla aquí. En cuanto a su hijo Tony, déjelo encontrar un lugar para ir a la escuela. De todos modos, no debería tomar unos años para que tu sustituto muera, y puedes hablar con él. Lo dije. Dijo Shufu. Bueno, ¿dónde vivo? Howard Stark dijo. Dejaré que alguien te ayude a organizar el alojamiento. Shufu llamó a Fuebe. Pronto Fuebe se llevó a Howard Stark. Stark. Definitivamente no lo dejará vivir en el palacio. Solo encuentra una ciudad para asentarlo. NS. Lo siguiente también es fácil de manejar, Shufu se lo entregó a Fuebe. No pasó mucho tiempo para que la esposa de Howard Shielg Stark estuviera aquí con Howard, y Tony también fue arreglado para transferirse a otra escuela y comenzó a vivir solo. Definitivamente todas las razones de esto son válidas. Incluso si el falso Howard Stark descubriera que su tipo estaba muerto, no debería atreverse a actuar precipitadamente por el momento. Mientras Nick Fury se daba cuenta gradualmente de la situación de Shielg, Alison Blair de repente se acercó a Barbara unos días después, y después de una simple charla, le dijo a Barbara que Shielg esperaba que ella regresara. Tal vez Alison sabía sobre el informe encubierto de Barbara, por lo que ayudó a pasar las noticias mientras revelaba su identidad. Todo el mundo ya conoce su identidad, definitivamente. Las voces agudas se detuvieron gradualmente, y las piernas de Barbara bajaron lentamente de la cintura de Shufu y temblaron ligeramente. Shufu se acostó de lado y Barbara rápidamente se dio la vuelta y cayó sobre el cuerpo de Shufu. Soy un poco reacio a irme. Dijo Barbara. Shufu acarició el hombro de Barbara y dijo. Tendremos mucho tiempo después de que te hayan inyectado el suero. Te visitaré si me tomo el tiempo. Nick Fury ha sacrificado a Alison esta vez. Tú, así que es una buena oportunidad para que regreses. Pero te voy a convertir en una barrera espiritual, y también podría hacerle algo a tu alma. Bueno. Barbara no lo duda. Shufu primero usó el anillo para darle a Barbara un poco de control. Era lo mismo que el de Melinda Mai. Después de todo, Shieldo Hidra, especialmente Hidra, es muy bueno en el lavado de cerebro, por lo que fue por si acaso. La puerta impide que las personas lean la memoria. Luchando durante toda la noche, al mediodía del día siguiente ayudó a Barbara a empacar sus cosas y abrió la puerta de teletransportación para enviarla de regreso a los Estados Unidos. Después de eso, Shufu fue al lugar de Mai. Barbara rápidamente entró en contacto con Nick Fury y Phil Phil Coulson. Después de una serie de observaciones y confirmaciones, se confirmó que Barbara no tenía ningún problema. Entonces Nick Fury habló. En cuanto al suero de supersoldado, ¿no tienes progreso? Barbara sintió. Entiendo parte de la situación y debería poder tratar de preparar el suero. Muy bien. De esta manera, haré los arreglos para que ingreses al Instituto de Tecnología de Georgia para que seas responsable de la investigación sobre el suero de supersoldado. Su nombre en clave es Agente 19, con autoridad de agente de nivel 5. Espero que continúes manteniendo una relación con Shufu. Nick Fury le confesó a Barbara y se fue. Nick Fury se volvió hacia Phil Coulson y le dijo. ¿Crees que eso es cierto o no? Después de todo, él es un falso. Creo que debería ser cierto. Phil Phil Coulson pensó por un momento y dijo. Shufu ha dicho más de una vez que todavía está vivo. El falso Howard puede ser sólo para garantizar la autenticidad de su identidad. Entonces déjalo en tus manos. Final capítulo 300 No olviden comentar y revisar las listas de reproducción que pasen un gran día. Pasen un gran día. No olviden comentar y revisar las listas de reproducción que pasen un gran día.